Buenos días El Salvador, ¿cómo les va? Bienvenidos a Noticiero Hechos AM, 5.30 de la mañana, puntuales para traerle la noticia que no puede esperar, junto a Lorena Mengíbar, junto a Iliana Leiva, el licenciado Manuel Gálvez en la producción, todo el staff de prensa, un servidor Carlos Artiga les da la bienvenida. ¿Cómo estás Lorena? Muy bien, feliz de acompañarlos Carlos, Iliana, de darles buenos días a todos los televidentes que en punto de las 5.30 ya están listos y en sintonía de la señal de Canal 12. Muchas gracias por su preferencia y les invitamos a que se mantengan pendientes de las próximas tres horas de información. Con mucho gusto les vamos a estar acompañando en el inicio de su jornada. Buen día Iliana. Buenos días Lorena, buenos días Carlos y a los amigos televidentes que siempre están pendientes de la señal de Canal 12 informándose con Noticiero Hechos. Hay mucha información que compartir con ustedes del ámbito nacional e internacional. Nuestros equipos también ya se han desplazado a diferentes puntos para llevarle más información que usted debe saber. Le estamos dando seguimiento a las acciones que las autoridades están implementando para combatir y evitar que el COVID-19 ingrese al territorio salvadoreño. Así que muy pendientes Carlos. Mucha gente dirá que dale que dale con el tema del coronavirus no porque uno ve noticias nacionales internacionales y parece que es el tema. Todo es del COVID. Todo es COVID y todo es coronavirus y todo es coronavirus pero la verdad es necesario. Sabían que en Europa ya habrá actividad hoy que se va a ver afectada por el COVID-19 en cuanto hay partidos de Champions League que se van a jugar a puerta cerrada debido a eso en España, en Italia y podrían pasar más cosas pero bueno. Ya se confirmó un caso en Panamá también imagina. Cerquita Costa Rica también está cerca. En fin parece que es cuestión de tiempo nada más. Vámonos. Vino a informar si vino al lugar correcto. Titulares. Sin los votos del FMLN, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para que el gobierno negocie un préstamo de 109 millones de dólares para el financiamiento del Plan Control Territorial. El fiscal general de la República informó que diputados han declarado sobre lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero. Los funcionarios del Ejecutivo también podrían ser citados. Y le contamos cómo funciona una nueva aplicación que ayudará a mujeres que son víctimas de violencia de género. Y a nivel internacional le actualizamos cómo avanza la situación del coronavirus en el mundo. Los países continúan extremando sus medidas para controlar los contagios. Y mientras, en Venezuela el presidente interino Juan Guaidó ha convocado para hoy a una marcha con destino al Palacio Federal Legislativo, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado tanquetas y militares armados. Buenos días, Manuel Burgos. Comenzamos también a enlazarnos con nuestros equipos, Manuel. Así es, vamos a saludar a Nelson Quintero. Buenos días, como siempre, pues un gusto estar con ustedes en este inicio de la jornada. Estamos ya en el día martes. Hoy, pues hay una agenda, digamos, completa a nivel informativo. Pero vamos a comenzar con Nelson Quinteros, el desarrollo de las noticias. Nelson, buenos días. Buenos días, compañeros. Qué gusto saludarlos desde el aeropuerto de Hilo Pango, cuando son las 5 de la mañana con 33 minutos. ¿Por qué razón? Pues bueno, le informo que el Gabinete de Salud Ampliado está a la espera de iniciar el proceso de sanitización acá en las instalaciones del aeropuerto, con el objetivo de, si se llega a presentar algún caso de coronavirus, pues bueno, aplicar el químico AM500 en las diferentes áreas del aeropuerto internacional de Hilo Pango. Vemos parte de los equipos, los expertos que van a realizar estas acciones acá dentro de las instalaciones del aeropuerto de Hilo Pango. Y también se espera de que venga el viceministro de Operaciones de Salud. Estamos hablando de Francisco Alavid para que dé detalles acerca de las diferentes medidas que están implementando en las diferentes entradas del país. Y que bueno, las partes de las medidas son la aplicación de este químico AM500. Y como recordarán, ayer también se realizaron en el aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero. Se tenía previsto que a las 5 iniciara esta actividad, esta medida que van a estar implementando en el aeropuerto. Sin embargo, todavía no ha iniciado. Y también estamos a la espera de que venga el viceministro de Salud para que dé detalles también. Ayer también se anunciaba de que se tiene prohibido el ingreso de personas que transiten por 6 países. Estamos hablando de China, Corea del Sur, Irán, Italia y también se agregaba Alemania y Francia. Parte de las medidas son esta aplicar este químico AM500 en las diferentes entradas del país, en las fronteras terrestres. Y también en el aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero, que ya lo veíamos anteriormente. Y que bueno, hoy se va a aplicar acá en el aeropuerto de Ilopango, compañeros. Así es, bueno Nelson, definitivamente que esta es una emergencia, una emergencia que tiene a todo el planeta en alerta. De hecho, todos los países de la Unión Europea ya están registrando casos de coronavirus, según los últimos reportes de los organismos mundiales de salud. Y en esto, pues lo más grave es para España, que ya registra 35 muertos, igual que a Italia, que continúa pues registrando una cantidad importante de infectados. Y eso suma todas las medidas que se están tomando que tienen prácticamente paralizado a ese país. Pero en el caso de El Salvador, pues todavía, pues afortunadamente no tenemos ni casos, ni sospechosos, ni confirmados. Pero eso sí, ya está muy cerca, digamos, este padecimiento del coronavirus. Costa Rica, Panamá ya registraron casos, en el caso de Guatemala todavía no, igual que Nicaragua, ni Honduras. Pero la situación pues continúa siendo un tanto complicada. Pero creo yo que más allá de todo lo que representa la emergencia del coronavirus, lo que tenemos que hacer es informarnos y entender que una de las medidas de prevención es el lavado de manos. Y que eso lo podemos implementar en nuestras casas, en nuestros trabajos, a fin de evitar también otras enfermedades. Definitivamente que la limpieza, la sanitización, como se llama esto, a los de los aeropuertos es clave. Aunque es de recordar que también Hilo Pango no registra una cantidad tan elevada de viajeros como lo registra el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Es correcto compañeros, también las autoridades han decretado alerta a María. Ya a pesar de que no se registra ningún caso de coronavirus en el país, han tomado ya bien realizar estas medidas, implementarlas a nivel nacional. Y ya como se lo mencionaba Manuel, también en Nicaragua, Guatemala no registra ningún caso. Pero ya las autoridades gubernamentales han tomado medidas, han decretado emergencia para evitar que esta enfermedad se propague rápidamente sobre Centroamérica. Claro Nelson, es por eso que las autoridades están tomando este tipo de medidas, no solo en los aeropuertos, sino también en las fronteras. Nelson, hemos visto como el fin de semana las autoridades también estuvieron implementando este tipo de acciones, precisamente para evitar que el COVID-19 pueda registrarse en el territorio de El Salvador. Y ahí tenemos parte de las acciones que se están realizando, precisamente en este caso, en el aeropuerto de Hilo Pango. Pero sabemos que todavía se siguen implementando, Nelson, en el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Y también en las diferentes aduanas. Es correcto, y parte de las medidas es la aplicación de este químico que se predomina AM500 y que tiene una duración de 90 días y que, bueno, lo están implementando a diario para evitar que cualquier bacteria, pues, bueno, una persona que toque un pasamanos o cualquier área del aeropuerto, pues, entre en contacto y adquiera cualquier enfermedad. Eso no solo es para eliminar la bacteria del COVID-19, sino que elimina cualquier otra enfermedad, producto de esas bacterias que, bueno, se registran a diario en cualquier lugar del país y, bueno, del mundo también. Muy bien, ahí estamos pendientes, Nelson, de toda la información que pueda surgir esta mañana, del trabajo que está haciendo en este caso el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví, que es el que ha estado, pues, a la cabeza de la lucha contra esta enfermedad, igual que la comisionada de operaciones de gabinete, Carolina Recinos, que son los que han estado, pues, hablando de todas las medidas y de las acciones que se están implementando para enfrentar este problema que tiene, pues, al mundo en alerta y que definitivamente, pues, habrá que esperar, pues, muchos dicen que la llegada de esta enfermedad a todo el planeta, pues, es inminente, pero habrá que ver qué tan preparados están los países para hacerles frente y que esto, pues, no represente un daño, un daño tan fuerte como muertes o como una paralización de las economías, que esto quizás es una situación, pues, alarmante. Claro, ya se estaba mencionando del lunes negro en las bolsas de valores de las repercusiones que se tendrá en la economía mundial, de cómo las aerolíneas han tenido pérdidas millonarias y así, pues, vamos a estar pendientes también de este impacto, no solamente en el área de salud, sino en diferentes puntos de la economía que ha tenido estas repercusiones del COVID-19. Mientras tanto, pues, desde las tierras del Salvador se está haciendo todo lo posible para poder contener el ingreso lo más posible. Sí, pero parece que igual va a entrar. Ayer conversaba con el doctor Iván Solano, un infectólogo, y nos decía que incluso las cámaras térmicas y demás son insuficientes, porque sí sirven para medir la temperatura, pero qué tal si una persona ha adquirido el virus hace una hora o hace dos horas y está en periodo de incubación y en periodo asintomático, la cámara no va a detectar si estás o no con fiebre, porque vas a estar normal. Y es un periodo y no tenés tos, no tenés estornudos, no tenés congestiones, no tenés nada, pero ya estás transmitiendo la enfermedad. Entonces vas a pasar por encima de cualquier control. Igual, es mejor tener lo que tenemos a no tener nada, porque hay países donde, en México nos contaba una experiencia donde en acceso a una terminal aérea no había ni siquiera cámaras térmicas, y eso ayudó también a que en México se propagara. Así que parece al final que estas medidas son muy importantes que se están tomando, pero lo más importante sigue siendo el cuidado y el aseo personal que uno tenga, y el cuidado personal sobre todo. Así es. Y es muy importante eso de lavarse las manos, porque muchas veces algunas personas dicen, voy a lavarme las manos, pero solo las meten en agua y ya estuvo. Y los expertos han dicho que un buen lavado de manos por lo menos debe durar unos 40 segundos, porque debe realizarse de la manera correcta precisamente para evitar que cualquier virus pueda tener contacto con usted, si usted tocó algún pasamanos o cualquier cuestión, donde este virus pudo haberse, bueno, por haber permanecido ahí por mucho tiempo, porque ya sabemos que las autoridades han dicho que este pueda sobrevivir por un largo periodo, pueden ser a veces hasta nueve días, así que muy importante que usted tome las precauciones necesarias. Bien, ahí estamos con las ciudades directas desde el aeropuerto de Ilopango, otro de los puntos de entrada y salida también de muchas personas hacia diferentes partes de la región centroamericana. Entre las acciones inmediatas que ha tomado el gobierno está la restricción de ingreso al país de las personas que provengan de países o que vengan de naciones donde ya hay casos confirmados. Eso es lo que se ha tomado de inmediato. En Estados Unidos también, ayer se reportaba ya una emergencia en la zona de Orlando, en el estado de la Florida, porque decían que incluso habían detectado un trabajador de la NASA que se había contagiado de este padecimiento. Bueno, ahí tenemos el dato, ayer también Mongolia estaba registrando su primer caso, que son de los países que están más distantes y decían, bueno, que habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre con el pasar del tiempo, porque definitivamente esto va a representar un impacto, un impacto para las economías, incluso ya se está hablando que el crecimiento global va a ser muy modesto debido a esta situación de emergencia generada por, como se ha denominado, el COVID-19. Esta enfermedad que se originó ahí en Wuhan, aunque en China, en China continental y específicamente en Wuhan, se decía que se va a proceder a desmantelar los hospitales, los hospitales provisionales que se habían montado, porque el número de casos ha comenzado a disminuir de forma vertiginosa. Esos son datos en medio de todo este mar de información que está surgiendo, son datos que vienen en este caso desde allá, desde Asia, donde comenzó esta emergencia del coronavirus. Ahí estamos pendientes, Nelson, vamos a volver contigo cuando tengamos datos nuevos o cuando ya tengamos las declaraciones, en este caso del viceministro de Salud, el viceministro de Operaciones de Salud. Es correcto, Manuel, vamos a estar pendiente de que venga el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alvío, para que dé detalles acerca de esta actividad, de estas medidas que está implementando acá en el aeropuerto internacional de Ilofano. Pendiente, compañeros. Bien, gracias, gracias, Nelson. Y de última hora se ha informado que las próximas dos jornadas en el fútbol español, en el fútbol de España, las dos siguientes fechas se van a jugar a puerta cerrada. Ya se toman medidas también en España, en Champions League también partidos a puerta cerrada, el Barcelona contra Napoli de la próxima semana no va a tener acceso Camp Nou. Y en Italia se ha suspendido de manera permanente el deporte, el Comité Olímpico lo pidió hacer hasta el 3 de abril, y podría postergarse, esto incluso podría afectar la Eurocopa, porque si el torneo no termina antes, no va a haber a dónde meter estos partidos de la Liga Italiana y la Eurocopa podría moverse o dejarse de jugar también, porque va a ser en todo el continente. Bueno, vamos a estar pendiente de esa información y para darle seguimiento, pero de momento nos enlazamos de inmediato con el periodista Ernesto Cornejo, porque nos informa sobre los incidentes que han ocurrido en las últimas horas, al menos dos crímenes han reportado las autoridades y de esto nos amplía. Adelante, Ernesto, buenos días. Así es, compañeros en los estudios y amigos televidentes, buenos días. Le tenemos información que se ha generado en las últimas horas en diferentes puntos del país, como ya lo adelantaba Siliana, los hechos de violencia se han registrado. El primero de ellos que les vamos a mostrar se trata de la muerte de un joven de aproximadamente 30 años de edad. Según las autoridades policiales, él se encontraba en una barbería ubicada en la calle San Antonio Abad, de acá de San Salvador, cuando sujetos a bordo de una motocicleta se estacionaron cerca del lugar, uno de ellos se bajó con pistola en mano y se dirigió donde él se encontraba, asestándole un impacto de bala en la cabeza, provocándole la muerte de inmediato. De acuerdo a las autoridades y a las investigaciones que ellos tienen, ya se encuentran tras la búsqueda de estas dos personas que participaron en este homicidio. Escuchemos parte de las declaraciones de las autoridades. Hay una persona en el interior del sexo masculino que ha fallecido por proyectil disparado por arma de fuego. Hasta el momento, pues, se está en la investigación, ¿verdad?, de qué es lo que pudo ocurrir. ¿Habían más personas dentro del lugar? Ya que es una barbería, licenciada. Sí, este, al parecer como que había una persona, el dueño de la barbería. ¿Estaba en funcionamiento, quizás? Pues, todavía no se tiene la certeza si realmente estaba en funcionamiento. Y la persona, según lo que vimos nosotros, que la persona se encontraba dentro de la barbería, usted... ¿Era cliente? ¿Era cliente, ajá, o... ¿O empleado? Pues, eso es lo que se está por determinar, si efectivamente... ¿Empleado? Creo que definitivamente no, pero, este... Está por determinarse qué es lo que estaba haciendo él en el interior de la barbería. ¿Son los disparos, pues, licenciada? Sí, por el momento, pues, podría hablarse de un disparo. Son parte de las declaraciones de las autoridades que llegaron hasta el lugar, de acuerdo a lo que también han abonado a esta investigación, y es que cerca de la zona se encuentra un dispositivo de seguridad. Hablamos de un sistema de videovigilancia que ayudará a poder identificar a los hechores de este crimen. Pero no solo este hecho se ha registrado. Les vamos a presentar también el siguiente caso. Se trata de Adonis Barrientos, de 25 años. Él se encontraba en su negocio de audios para vehículos. Esto en Campos Verdes 1, específicamente de lo Urdes Colón, La Libertad. Ahí él se encontraba en este establecimiento cuando sujetos llegaron y, sin mediar palabra, les asestaron varios impactos de bala, provocándole la muerte de inmediato. Según las investigaciones, los calibres de la arma serían de 9 milímetros. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones, tanto en el primero como en el segundo caso. Hasta el lugar de esta escena llegaron los familiares, quienes desconsolados han pedido justicia y que se pueda investigar y dar conos responsables. Es parte de la información que se ha generado, compañeros, en los estudios y amigos televidentes, en cuanto a hechos de violencia acá en el país. Claro, y sobre este hecho, podríamos abonar también que, aunque las autoridades no tienen un dato sobre el móvil de ese crimen, algunos podrían estar sospechando que esté relacionado a la mal denominada renta. Así es, Lorena. Las autoridades mencionaban que, en algunas ocasiones, él había expresado que les daba la renta a los miembros de estructuras criminales que se encuentran en la zona, lo que podría arrojar que este hecho estaría relacionado al pago de la renta. Esas eran las investigaciones y las autoridades quienes determinen y den conoshechores y así poderlos procesar de acuerdo a la justicia de nuestro país. Así es, bueno, el problema de la extorsión es un problema muy grave, un problema que, a pesar de todas las acciones que se toman en materia de seguridad, es de los más difíciles de combatir porque es silencioso, porque muchas personas no lo denuncian por una cantidad de situaciones y es de donde se financian, en este caso, las estructuras criminales. Incluso gente que está en las prisiones, se ha dicho en muchas ocasiones, que pagan las defensas a través de lo que recogen con las extorsiones, porque estamos hablando de muchísimo, pero muchísimo dinero. Y ahí, pues, vemos una vez más la cara, digamos, más dolorosa de la situación de inseguridad que se vive en ciertas zonas, como el caso de esta persona que fue asesinada y estos crímenes que han ocurrido en las últimas horas y que se asocia también con las extorsiones. Gracias. Así es, Manuel. Incluso los mismos familiares del joven de 25 años mencionaban que él siempre se ha dedicado al trabajo formal y ellos piden justicia ya que él aportaba dentro de su núcleo familiar lo que los verá obligados a buscar otras fuentes de empleo. Como ya lo mencionabas, el pago de la renta ha sido un dolor de cabeza para los empresarios por muchos años. Incluso las personas que llegaban al lugar piden más presencia de la policía y militares. Esto para que se pueda redoblar en materia de seguridad la zona. Que mencionaban, incluso hacían el llamado a las autoridades para que puedan establecer un punto y una sede policial en el lugar y así poder ir reduciendo este tipo de hechos. Bueno, Ernesto, vamos a estar pendientes y que las autoridades puedan informar en las próximas horas más detalles de este hecho o si ya se habla de alguna captura en cuanto a los dos asesinatos que se han registrado y qué lamentable que la extorsión siga afectando a los salvadoreños porque son personas que a diario se esfuerzan por sacar adelante sus negocios y que otros vengan solo a querer aprovecharse de esa situación. De verdad que es bastante lamentable e importante por eso que siempre la población pueda hacer la denuncia respectiva. Ya las autoridades han dicho, o sea, eso es muy confidencial, no hay problema y usted debe animarse y tener la valentía de poder denunciar precisamente para que esos casos de extorsión ya no se sigan registrando. Sabemos que sigue en el país, pero las autoridades han hablado que ha tenido una reducción en los últimos meses este tipo de delitos y esperamos que pueda seguir así a la baja, Carlos. Bueno, pero parece ser un secreto a voces también, Iliana, que sigue esto vigente. Ernesto, le decía, Iliana, que parece ser un secreto a voces, pero es algo que tú te das una vuelta por este lugar a donde sucedió este triste y lamentable hecho y le preguntas si haces una investigación periodística dando la confidencialidad del caso a cada uno de los negociantes que están en esta zona y me atrevo a decirte que la gran mayoría te va a decir que tienen el mismo problema. Entonces uno dice, pues qué pasa, es una situación que no se está abordando, si se está abordando bien, mal, pero es un secreto a voces, es un mal silencioso, Ernesto. Así es, Carlos, incluso Campos Verdes 1 y sus alrededores ha sido catalogado por mucho tiempo como una zona roja. Incluso las autoridades destacaban que al inicio del plan control territorial en su primera y segunda fase en el lugar habían disminuido este tipo de hechos, pero ya en lo que va del año ya reportan algunos casos, por lo que los mismos habitantes vuelven y reiteran su llamado a las autoridades a que tengan y redoblen la seguridad en la zona para estar evitando este tipo de hechos. Como lo mencionabas, no sólo él, sino que muchos comerciantes a nivel nacional, incluso empresarios también del transporte colectivo, todavía siguen sufriendo de este problema. Es por eso que las autoridades todavía continúan trabajando en materia de seguridad para tratarlos de resolver y disminuir. Es la información que se ha generado en las últimas horas en materia de seguridad y específicamente en hechos delictivos acá. Vamos a estar pendientes del desarrollo de esta y otras informaciones, compañeros. Gracias, Ernesto. Informándonos esta mañana, Ernesto Cordejo desde la sala de redacción de Noticiero Hechos. Y así pues comenzamos la jornada con información de nuestros equipos, lo que se ha recopilado en las últimas horas. Gracias, Ernesto. Gracias, Manuel. Compañeros, en nuestro estudio vamos a estar pendientes. Bueno, también estamos pendientes de las acciones que está llevando a cabo el Gabinete de Salud sobre el proceso de sanitización del aeropuerto de Ilopango. Ya tenemos las declaraciones. Y nuestro compañero Nelson Quinteros está enlazándose para poder comunicarnos todo lo que sucede en estos momentos. Te escuchamos, Nelson. Adelante. En el caso de la sanitización, definitivamente hay varios espacios públicos a los cuales se va a estar aplicando. Es importante garantizarle a la población que toda la provisión de servicios de salud se haga de manera adecuada y con calidad. Es por eso que en su momento se va a proceder a realizar en todos los establecimientos de salud para iniciando progresivamente por las áreas de combate, las áreas donde mayor atención se realiza. Y esto ustedes se irán dando cuenta y la población se irá dando cuenta porque esto es una cuestión de calidad, una cuestión que va a disminuir la cantidad de infecciones nosocomiales, la cantidad de adherencia de bacterias, virus y hongos, lo cual nos da mucha mayor calidad en el sistema nacional de salud. Entonces, ahora en el tema de la área de cuarentena, en el tema de las áreas de aislamiento, contamos con las áreas necesarias, tenemos la capacidad instalada para realizarlas, esto es variable porque es un proceso, está estructurado un plan en fase, dependiendo de la evolución, no es una enfermedad que de repente podemos predecir cuántos casos van a haber, sin embargo, están estructuradas las fases necesarias para poder garantizar la atención de todos los pacientes. Obviamente, una nueva enfermedad, una enfermedad que no se conoce, una enfermedad que ha puesto al mundo totalmente con otra perspectiva y todos los países están actuando en base a su evolución nacional. Es bien importante que la población sepa que tenemos un control diario que se realiza a través de la sala situacional, este control es muy importante porque va a verificar la evolución tanto internacional como la evolución nacional y genera un reporte, un reporte diario, y este reporte diario lo que garantiza es que se tomen decisiones a través del Gabinete de Salud Ampliado y estas decisiones son trazadoras en la evolución de esta enfermedad. Siempre se le ha dado la importancia, se ha manejado el tema del coronavirus desde un principio, con toda seriedad, para garantizar que se hagan todas las medidas de prevención y que se maneje de la manera más adecuada. Es una enfermedad nueva, que hay que ajustar protocolos, sí, pero es una enfermedad que hay que tratarla desde el inicio, con seriedad y informar a la población. Siempre no me canso de pedirle a los medios de que nos unemos porque si toda la información se hace llegar a salir como rincón del país, eso nos va a garantizar que la población tenga herramientas necesarias para poder actuar. Es importante manejar el número del sistema de emergencias médicas, del 1-3-2, y comunicarse de manera inmediata. ¿Por qué? Porque así estamos limitando. Si una persona presenta sintomatología respiratoria, lo más importante es que se quede en su hogar, que se comunique al sistema de emergencias médicas, y ahí va a recibir atención especializada, indicaciones sobre cómo debe proceder ante cualquier caso. Eso va a ser importante, ¿verdad? Puede ayudar al equipo de respuesta rápido a evaluarlo, dependiendo de la historia clínica que en su momento se haga vía telefónica. ¿Cómo? 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 Segundo executives. Víctor Ministro, buenos días. Dos preguntas. La primera es, ¿en qué consiste el procedimiento que se están haciendo aquí en el aeropuerto? Y la otra es, ¿dónde se están realizando las pruebas de confirmación en dado caso, que se registran casos obstetrosos? Por decir así, ¿qué laboratorios? Y aparte de este laboratorio, porque te invite al mask sleep, ¿qué otra unidad o dónde se van a estar realizando estas pruebas? Sí, en el aeropuerto de Lopango lo que se está realizando es el mismo protocolo de sanitización lo que consiste en la aplicación de este químico, de este producto en todas las áreas en las cuales está contacto con los viajeros en todas las áreas en las cuales hay las bandas de equipaje la parte de los pasamanos, las áreas de espera, las áreas de abordaje, las áreas de migración todas las áreas de aduana, todas las áreas en las cuales están en estrecha relación con los viajeros es bien importante que sepamos que esta no es una enfermedad del país sino que es una enfermedad que se inició en la parte de China, en el país de China y esto por ende nos pone en alerta que si llegase a entrar va a entrar muy probablemente por uno de nuestros sitios aéreos, marítimos, fronterizos terrestres y es por eso que todas las medidas se han redoblado los esfuerzos para garantizar la detección, limitar la entrada de este virus a nuestro país y estar mucho más preparados y tomar decisiones ahora con la siguiente pregunta es ¿dónde se realizan las pruebas? las pruebas se están realizando en el laboratorio que ya lo comentaba el laboratorio nacional de referencia que es el MaxBlock es el único lugar ahorita donde se están realizando las pruebas porque no son pruebas rápidas, no son pruebas sencillas requieren un proceso en el cual se hace una secuenciación de PCR específicamente una PCR para coronavirus pero se cuenta para la población, se cuentan con las pruebas necesarias en caso de ser necesario es reiterable a la población, no tenemos ningún caso sospechoso de coronavirus por ende no hay ningún caso confirmado de coronavirus actualmente diario se realiza un reporte en el cual ante la existencia de un caso sospechoso de coronavirus el gabinete de salud empleado de la enfermedad de manera inmediata ¿alguna otra pregunta? ¿en qué momento pasan a aplicar la prueba en el laboratorio? porque entienden que no se hace todo, el presidente era al lado de que por ejemplo no se puede hacer esa prueba porque se agotarían los químicos o lo que sea que se necesita para toda la población entonces como que son casos específicos quieren entender en qué momento se hace eso y dos y por las instalaciones de la pregunta anterior en el aeropuerto las instalaciones que están ahí para la cuarentena las dejó la administración anterior están entendidas pero no las habían dejado terminadas bien sino que a ustedes les tocó como ya tener la aire acondicionada y todo y cuál es la capacidad de ese lugar están haciendo la brigada aérea en el caso de todo el proceso que ha llevado la estructuración de las áreas de cuarentena y de aislamiento ha sido un proceso que se ha tomado desde cero no ha sido diseñado desde un inicio para las funciones de manera adecuada sin embargo eso se ha hecho de la manera más oportuna y con toda la disposición se contó inicialmente con un presupuesto el cual se ha ejecutado de la mejor manera y creería yo que en su momento todas estas acciones y todas estas áreas se van a ir conociendo nosotros estamos tratando de garantizarles la privacidad a la población bien y hay más información ahí teníamos lo que está ocurriendo en el aeropuerto en el aeropuerto de Ilopango donde esa mañana se están desarrollando las labores de sanitización y a quien escuchábamos y veíamos con la mascarilla es en este caso el viceministro de operaciones de salud el doctor Francisco Alaví que estaba dando pues hablando y detallando las acciones que se están tomando para enfrentar al coronavirus y saben ustedes que en Guatemala bueno se ha anunciado una situación y aquí en El Salvador también en la relación Guatemala-El Salvador se ha dicho que los guatemaltecos van a poder ingresar a territorio salvadoreño únicamente con su pasaporte esta es una de las medidas me imagino que para conocer si han estado en alguna otra nación o si han tenido en este caso contacto con digamos con países o han estado en contacto con personas de otros países en las que supuestamente pues hay casos de coronavirus por si las personas tienen un detalle de viaje pues ahí se va a saber a través del pasaporte han estado previo a ingresar a El Salvador es importante también mencionar que esta medida no aplica para pilotos de transporte pesado porque también sabemos que es muy frecuente que se muevan entre estos países pero es únicamente para las esto no aplica para las personas que estén directamente dedicados a esta actividad comercial exactamente y saben que en España en España se estaba mencionando de última hora un dato que tiene que ver siempre con el coronavirus uno de los políticos más influyentes en este momento el cabeza del movimiento denominado Vox ha dado positivo al coronavirus él es un diputado también allá en España y ha dado positivo a esta enfermedad de acuerdo a los últimos datos que están publicando los medios españoles este sería el primer ya político afectado en este caso por el problema del coronavirus y en México está el caso también de un jugador en un equipo profesional de fútbol que ha sido apartado también del resto de compañeros por presentar síntomas también de alguna infección severa respiratoria y se le ha apartado se discute en Europa si incluso se van a suspender los partidos en Italia pero si se van a suspender también los entrenos porque los entrenos movilizan cerca de 30, 40, 50 personas y lo que está procurando evitar pues son las aglomeraciones bien, 6 de la mañana con un minuto tenemos más en redes sociales lo vamos a ver este en la cuenta de Noticiero Hechos un microbus de la ruta 109 volcado sobre la carretera Nejapa en el sentido de que Saltepeque hacia San Salvador atención si usted circulará por ahí es un poquito más temprano el tuit pues ya está bueno, aunque está saliendo el sol a eso de las 6 y 15 6 y 20 oscuro no todavía entonces y con una luna espectacular por cierto, hablando de una cosa por otra sí, la noche de este lunes de hecho fue super luna super luna ya y tendrá nombres ahí pues diferentes pero esto sucede en la carretera tome nota que Nejapa en el sentido de que Saltepeque conduce hacia San Salvador por si todavía pues hay restos de este accidente ahí o está el bus volcado estaban reportando que hay tráfico debido a eso porque estaba bloqueando dos carriles así que muy pendiente porque más adelante le vamos a estar actualizando esta información cuando las autoridades posiblemente ya hayan movido esa unidad que estaba bloqueando el paso debido a que había volcado y también había una pipa en este sector que también estaba complicando más la situación del tránsito por la zona así que muy pendiente porque en unos minutos vamos a tener más detalles la actualización exactamente pero este no ha sido el único accidente que se ha registrado en las últimas horas porque le comentamos que durante la madrugada sobre la Alameda Roosevelt ahí específicamente una motocicleta fue pues involucrada en un percance vial quien la conducía fue identificado como Oscar Alberto Reyes de 23 años quien resultó lesionado y según el informe policial en este caso él habría impactado con otro vehículo quien por el momento pues no se sabe si habría huido de este hecho donde se registró el percance de hecho bueno ahí vemos el vehículo ahí está un vehículo azul y al parecer hizo un giro indebido y pues embistió en este caso al motociclista que resultó pues con graves lesiones obviamente el que lleva siempre la de perder en este tipo de accidentes son los motociclistas y ellos son los protagonistas de muchísimos accidentes a diario estos son digamos los más graves los que se llegan a reportar pero hay una cantidad importante de accidentes que ocurren en los que bueno se ven involucrados muchas veces motociclistas por diferentes situaciones lo que tiene que ver con imprudencia a veces también de los conductores de vehículos particulares pero en el caso también los motociclistas hacen muchos movimientos que se convierten pues en movimientos muy peligrosos a la hora de transitar así es y más que las autoridades siempre recalcan de los cuatro fallecidos que se reportan en percances viales uno de ellos siempre es un motociclista así que el llamado es para que tengan mucha precaución y evitar todas estas situaciones de las faltas a la ley de tránsito porque vemos que son de las principales pues que dejan a veces estos hechos lamentables muchos quizás un semáforo en rojo te puede pasar pero eso puede ser fatal y que se den hechos como este exactamente cualquier cosa una doble lina maría bueno ahí está el reporte Manuel Burgos entrevista hoy hay entrevista así es vamos a conversar con el presidente de CIL vamos a hablar sobre diversas situaciones que están en las agendas los proyectos hidroeléctricos además cómo puede impactar el coronavirus también a la generación de energía lo vamos a conocer ya se ha dicho que hay un impacto fuerte para la economía a nivel global a raíz de todo lo que está ocurriendo vamos a hablar con él y vamos a hablar también de diversos temas como por ejemplo lo último que se conoce del tema de Chaparral una presa hidroeléctrica que se dijo que iba a costar 200 millones pero ahora ya anda pues arriba de los 700 vamos a hablar de algunos datos que han surgido sobre las auditorías en este caso y también de otros temas que tienen que ver con la generación de energías limpias la energía eólica los parques de paneles solares también vamos a conocer datos sobre todo lo que está ocurriendo así que le pedimos a usted que se quede con nosotros porque la entrevista va a eso de las 6.30 de la mañana estamos en el día martes martes 10 ya de marzo de 2020 vamos a ir ahora con Gerardo Borja que nos tiene un reporte de última hora hablábamos de una unidad de transporte colectivo que ha volcado Gerardo tiene datos Gerardo te saludamos gracias mando amigos televidentes información en desarrollo me encuentro específicamente sobre la carretera que conduce de Quesaltepeque hacia San Salvador cerca de la residencial San Antonio esta es información en desarrollo hemos logrado medio hablar con unos agentes de la corporación policial nos dicen que al menos 6 personas que se conducían a bordo de una unidad de transporte de la ruta 109 han resultado lesionadas como pueden observar en este momento están atendiendo acá en esta otra unidad están trasladando a parte de los pacientes que han resultado lesionados como lo mencionamos hace información en desarrollo voy a caminar un poco y les voy mostrando parte de las imágenes aquí se puede observar el microbus que ha volcado totalmente el otro vehículo involucrado es un camioncito que transportaba gas propano así que esta es parte de la información que tenemos de momento el tráfico paralizado en el sentido que viene de Quesaltepeque hacia San Salvador así que de momento la única opción es esperarse a que el paso se habilite porque hay escena de un accidente de tránsito Manuel entonces quienes están desayunando en este momento en Quesaltepeque en todas las colonias que están ahí de qué sector quiénes son los que se ven afectados bueno veamos todavía cómo quedó la unidad por dentro hay sangre también esparcida reflejo del impacto que llevó y cómo terminaron unas personas lesionadas que ya están siendo trasladadas a centros de atención como vos decías Gerardo pero para quienes van a salir de dónde dónde estarán los más afectados porque está tapado está taponeado no pasa nadie aquí Gerardo claro precisamente Carlos para quien se complica es para todas las personas que utilicen como vía alterna quienes vienen del sector de los urtes los chorros Santa Ana bueno en este momento vamos a ver los elementos han quitado los colos se están habilitando de momento el paso vehicular lo tienen que hacer con toda la precaución ¿por qué? porque todavía hay escondos hay vidrios esparcidos en la vía así que el llamado pues a los amigos conductores que lo hagan con toda la precaución necesaria si van a transitar por esta zona de momento pues como lo mencioné los elementos de la proporción policial para ayudar a aliviar la carga que viene del occidente del país les están habilitando el paso vehicular a estos vehículos pequeños vamos a ver si también en estos momentos si quisieran también las rastras que transportan caña de azúcar si les están haciendo la indicación Carlos compañeros amigos televidentes para que ellos también puedan iniciar su marcha bueno a tomarle cuenta me decías esto es Gerardo entonces antes de llegar a Quezaltepeque viniendo de San Juan o Pico sería es correcto antes de llegar a Quezaltepeque viniendo de San Juan o Pico en el sentido que conduce hacia San Juan para mayor ubicación de quienes transitan acá por esta zona exactamente ahí por donde se ve un motociclista al fondo esa es la incorporación o la salida de la residencial San Antonio vamos a tratar la manera de hablar con uno de los miembros de comando para que nos hable un poco y nos actualice un poquito acerca de esta información adelante Gerardo mi estimado por cuestiones de audio regálame tu nombre por favor Rafael Durán de comando de salvamento gracias Rafael comentanos un poco acerca de esta emergencia que ustedes han atendido como comando de salvamento el comando de salvamento va a ser central y Nejapa nos hemos hecho al lugar al parecer hay entre 7 a 8 personas lesionadas nosotros llevamos todo lo que es en la unidad así mismo unos que fueron atendidos aquí por los compañeros de Nejapa y así mismo el CEN que está trasladando otras 4 personas en este caso Durán ¿tienen ustedes conocimiento cómo ocurrió este percance pues según comentan que en la curva el motorista perdió el microbus perdió el control colisionó con el picar que transportaba tambos de gas y fue que perdió el control y volcó muchas gracias Durán muy amable bueno Carlos amigos televidentes ya escuchaban esa es parte de la información que nos brinda uno de los socorristas voluntarios de comando de salvamento actualizándoles un poco la información en contexto a todos los amigos que están pendientes de la transmisión de noticiero hechos a esta hora muy bien entonces queda claro todas las personas que salen de las colonias como Bellagranada todas las que están en este sector de Quesaltepeque y van a San Salvador no se van a encontrar con este problema ni tampoco quienes salen de residencial metrópolis también buscando el boulevard constitución tampoco esto es más para quienes van incorporándose del occidente pasando por San Juan o Pico buscando justamente el sector de Quesaltepeque y Nejapa ahí si van a tener van a encontrar el tráfico Gerardo precisamente esto viniendo de Quesaltepeque o Pico hacia la a quienes buscan llegar a la carretera de oro o van a buscar incorporarse llegar a la prolongación del boulevard constitución esa es la complicación pero para quienes van hacia el occidente como podrán observar pues el tráfico está bastante fluido no genera ninguna complicación nada más para quienes vienen del occidente del país vamos a movernos un poco porque vemos acá este cabezal que se está acercando y si está bastante complicado para ellos porque tienen que hacer un par de maniobras eso sí es llamado a los motociclistas que tengan la precaución porque si derrapan por los cristales que hay y también se puede observar un poco de aceite esparcido en la calle podría complicarles a ellos también y podrían resultar lesionados bueno Gerardo mucha precaución también para estos vehículos pesados porque vemos que ahí se mantiene este camión que transportaba gas incluso unos han sido colocados a las orillas Gerardo definitivamente como tú lo mencionas el camioncito que transportaba gas está a un costado y las personas que se encontraron en el lugar las autoridades algunos cilindros los han retirado a un costado que fueron los cilindros que habían quedado esparcidos en toda la ría bueno vamos a estar pendiente de esta situación Gerardo porque a pesar que las autoridades ya habilitaron el paso en este punto sabemos que había sido pues detenido por varios minutos y esto provocó que la fila se extendiera por varios kilómetros quizás Gerardo así que poco a poco esto va a ir fluyendo a medida pues ya comience a normalizarse la situación y también cuando puedan mover esa unidad que por el momento se mantiene en el lugar donde volcó precisamente estaremos a la espera de poderles actualizar la información y en el momento que retiren el microbus que tú ya mencionabas que se puede ver porque son años bastante considerables y donde ya decía Urán de los socorristas de comandos de salvamento que son aproximadamente el dato que obtienen 8 personas adicionadas las autoridades de la corporación policial nos decían que las hay pero ahí les estamos actualizando un poco más de información y más adelante trataremos de actualizarles ya con nombres y el dato real de cuántas son las personas adicionadas en su totalidad muy bien ahí tenemos el dato y también la imagen la imagen del tráfico del tráfico pesado en esa vía que conduce de Quetzaltepeque a San Salvador es de recordar Gerardo también que esta es una vía utilizada como ruta alterna para todas las personas que viajan sobre la Panamericana y que se desvían por Quetzaltepeque para evitar el tráfico por el tramo que conocemos como Los Chorros y bueno vemos mucho vehículo pesado circulando por este sector y el problema de circulación que va muy lento debido pues a este problema que se ha registrado ahí desde muy temprano además te imaginas cuántos vehículos se han acumulado ya en esta fila Gerardo si tú nos pudieras dar lo que alcanzas a ver porque uno se imagina pasan detenidos es una vía de circulación rápida donde el límite de velocidad me parece que anda por los 70 80 kilómetros por hora tal vez 90 incluso que es el máximo permitido y tienen que detenerse los vehículos prácticamente y hasta ahorita empiezan a moverse lentamente y en cuanto más unidades de transporte colectivo como esta que viene ahí camiones transporte de carga y demás estén circulando hará más lento el paso de todos los particulares como decía Manuel utilizan esta como ruta alterna para no venirse por los chorros y precisamente Carlos lo que tú mencionas y lo que ha mencionado Manuel es una cantidad enorme de transporte de carga transporte bastante pesado el que circula por esta zona así que el llamado nada más a tener un poco de paciencia lo que sí te puedo decir que esta larga fila pues de momento no te podía decir hasta dónde llega pero sí está bastante larga podemos ver como ya personas que quizás vengan a bordo de las unidades de transporte ha comenzado a caminar vamos a tratar la manera de ver si podemos conversar con uno de los caballeros para ver si él nos puede brindar un poquito de esa información mi estimado una consulta desde dónde viene caminando de ahí del top se bajó de la unidad de transporte está larga la fila está larga hasta dónde llega por ahí cerca bien gracias bueno ya escuchaba Carlos Manuel una de las personas pues que sí que se bajó de una de las unidades de transporte que circula por esta zona para comenzar a caminar y ver el porqué del tráfico a esta hora sobre la carretera que conduce de Opico Quesaltepeque buscando hacia los redondeles integración muy bien ahí tenemos el dato y la imagen en directo ya les decíamos está ocurriendo en la carretera que de Quesaltepeque conduce a San Salvador ruta alterna para todas las personas que vienen de Occidente y vemos ahí el tráfico que va muy pero muy lento vamos a volver más adelante Gerardo para conocer cómo evoluciona la situación a ver si esto cambia cuando se retiren los vehículos accidentados nos mantendremos pendientes para actualizar la información bueno ahí tenemos parte de este accidente que ha ocurrido para que usted tome en cuenta esta información pero tenemos más hechos que compartir con ustedes porque en el marco del Día Internacional de la Mujer hablamos del machismo que ha ido cambiando a formas más sutiles pero que la violencia las acompaña son igual de nocivas conozcamos más en el siguiente reporte el machismo el machismo es una ideología que consiste en un conjunto de actitudes destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer empezando con pequeñas acciones de discriminación llegando hasta la violencia física psicológica económica entre otras para Keila Cáceres de la colectiva feminista este es un fenómeno que ha mutado con el tiempo pero hay patrones que se repiten desde un acoso callejero violencia simbólica o anuncios publicitarios que las mujeres en la colonia en este país hablando de 1700 a 1800 o 1900 las mujeres eran sacadas de sus casas apaleadas por sus maridos apedradas por sus maridos o en muchas ocasiones también quemadas ahora por ejemplo ya lo vemos en diferentes situaciones o sea lo seguimos viendo pero no vemos a un hombre con un palo matando a una mujer en la calle o en en la palestra pública directamente sin alarmarnos y sin hacer cualquier tipo de denuncia el machismo ha tomado caminos más sutiles pero los efectos son igual de nocivos para las mujeres y se esconden detrás del concepto se conoce como techo de cristal se evitan comentarios que atenten directamente contra la mujer pero mantienen pequeños actos gestos comentarios y prejuicios que podrían ser imperceptibles para muchos pero esto no minimiza la violencia que los acompaña es decir siempre es violencia contra la mujer aunque aparenta lo contrario y pasa mucho sobre todo en los ámbitos académicos laborales de las mujeres donde tienen que ver con la opinión política con la opinión económica cultural o educacional que generalmente estos ámbitos han sido controlados por hombres y que las mujeres han quedado relegadas y cuando ahora hay una posibilidad de que las mujeres logran romper o estar dentro de estos círculos lo primero con lo que se encuentran es precisamente con este con este tipo de violencia el techo de cristal no protege todo lo contrario hace creer que las mujeres tienen posibilidades de superación pero impide su crecimiento en ámbitos políticos económicos y sociales según estudios recientes hechos por el programa de las naciones unidas para el desarrollo se estima que una mujer tendrá que vivir 202 años para experimentar qué significa tener las mismas oportunidades salario derechos poder e incluso voz a esto lo podemos sumar otra barrera el llamado adultocentrismo una perspectiva que otorga validez a las aportaciones de las personas adultas quienes sostentan el poder desestimando la opinión o conocimientos de menores de edad el adultocentrismo se siente muchísimo más cuando son mujeres jóvenes cuando son mujeres jóvenes se vive una violencia que realmente es inexplicable o sea nadie les crea a estas mujeres y pasa también por el tema de la experiencia cuando una es mujer joven le piden todos los atestados aún presentándolas siempre hay una forma de discriminar y siempre se pone por encima a los hombres en los puestos laborales cuando se tratan de mujeres menores de edad pero cuando empieza a crearse el techo de cristales se estima que a partir de los 12 años las niñas comienzan a levantar menos la mano en clase restando posibilidades de expresar sus ideas esto deriva en que solo el 12% de las mujeres sean empleadoras al nivel global cada año 12 millones de niñas son víctimas de matrimonios forzados lo que en la mayoría de los casos significa que tienen que dejar sus estudios para hacer frente a esta problemática es necesario transmitir la importancia del papel de las mujeres en la sociedad y construir una cultura de igualdad y respeto con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos bueno y son cifras que nos alarman muchísimo porque tenga en cuenta usted que en lo que va del 2020 se reportan al menos 19 feminicidios a nivel nacional y como estábamos escuchando en las declaraciones de la persona consultada de la experta en este tema es una situación que ha ido en evolución y que todavía se encuentra muy vigente dicho sea de paso la fecha del día internacional de la mujer si es una buena fecha para conmemorar esta causa pero que debe mantenerse presente en el trabajo y en la mente de todas las personas durante todo el año si la igualdad verdad la igualdad bien nos vamos a Usulután hay un hombre identificado como Francisco Lobo fue capturado por el delito de agresión sexual en perjuicio de una adolescente de acuerdo con las investigaciones la víctima aparentemente era su hijastra esta persona tenía una posibilidad de una orden judicial por el delito de agresión sexual en una hora incapaz orden que ha sido girada por el tribunal de sentencia de la ciudad de Usulután que puede ser respecto de su detención es un error para mi abogado va a decir todo ¿quién erradiste a una menor de edad? sí ¿cuál es tu nombre? Francisco Lobo ¿dónde fuiste detenido? en Júpilís ¿qué tipo de relación tenía con la menor ¿qué tal me dejaste? y el juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer informará en las próximas horas del fallo del juicio contra un hombre identificado como Henry Alberto Salazar Burgos acusado de feminicidio agravado y aborto sin consentimiento en contra de Lilian Beatriz Méndez Ramírez de 26 años y de su hijo no nacido de 8 meses de gestación la Fiscalía ha solicitado la pena de 50 años de cárcel ese hecho salió a la luz el pasado 21 de octubre de 2017 cuando el cuerpo de Lilian Beatriz Méndez apareció sobre el kilómetro 29 y medio de la carretera a Comalapa y tenemos más información porque le comentamos que la Fiscalía General de la República lanzó una aplicación para informar los pasos a seguir para denunciar la violencia de género esta además contiene información de los tipos de violencia contra la mujer la aplicación es una herramienta como le digo para que todas las personas conozcan que hay hechos de violencia que se naturalizan y que a la larga pueden constituir un feminicidio entonces como instituciones y en cumplimiento a la normativa nacional e internacional estamos obligados a crear herramientas como estas para que para ir erradicando la violencia de género y en temas relacionados les comentamos sobre el desarrollo de un foro de ley de igualdad de la mujer donde se analizó los avances y desafíos en el cumplimiento del marco legal para garantizar la equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres la participación de las mujeres en los partidos políticos la ampliación en la licencia de maternidad y el derecho al cobro de pensiones alimenticias son algunos de los avances que destaca el grupo parlamentario de mujeres de la asamblea legislativa sin embargo reconocen que hace falta mucho trabajo por hacer por ejemplo la protección por maternidad mejorar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y reducir los índices de violencia hemos avanzado en el tema también de garantizar el tema de la licencia de maternidad a cuatro meses hemos logrado en el avance de la creación de los tribunales especializados a favor de las mujeres hemos también avanzado precisamente en que los delitos sexuales contra la niñez no tengan un tema de vigencia en actividad participaron mujeres líderes representantes de organizaciones y directivas comunales quienes tuvieron la oportunidad de sugerir temas y es que aún hay muchos puntos pendientes en la agenda en el tema de las empleadas domésticas que les violan mucho sus derechos más de las violaciones a las mujeres en el tema del derecho de las mujeres a defendernos libremente la diputada del partido arena milena mayorga dijo que el país cuenta con leyes que protegen los derechos de las mujeres el reto es seguir luchando para que se apliquen creo yo que todavía hay que avanzar en el hecho de que hay muchísimos casos en los juzgados de paz se caen también los casos y esa es la primera instancia donde las mujeres llegan por justicia pero sabemos que dar el paso para poder primeramente detectar que sos violentada y segundo llegar al sistema de justicia es un paso que las mujeres a veces se lo piensan las diputadas se comprometieron a seguir realizando actividades en las que puedan escuchar las necesidades que tienen las mujeres para proponer reformas a la ley y que éstas se apliquen este es un informe de Carla Góchez bien y en más información queremos que conozca Angélica una mujer que trabaja en super selectos desde el año 1981 y ahora tiene un centenar de empleados a su cargo Juan Carlos Celada nos presenta el informe en el marco del día internacional de la mujer hoy nos venimos a super selecto sucursal el paseo para conocer la historia de Angélica una de las mujeres más destacadas de este lugar hay que revisar y hay que sugerir gracias así inicia desde muy temprano el día Angélica Monterrosa orientando y liderando a su personal para que la jornada laboral se desarrolle con éxito una mujer ejemplar gerente de super selectos el paseo sin embargo para llegar hasta aquí comenzó de cero con la actitud que caracteriza a miles de salvadoreños el esfuerzo Angélica que bonito de verdad estar conociendo su historia cuénteme desde hace cuando trabaja acá y como comenzó tengo 39 años de estar acá en la empresa comencé de encargar de cosméticos luego pase al departamento de cajas como cajera y luego a gerencia ha sido un sacrificio grande no ha sido fácil las cosas no claro nada es fácil uno tiene que meterse de lleno hacer bien las actividades diarias y cumplir y vaya que es responsable a su cargo tiene a 107 empleados a los que verifica uno por uno además es la encargada de revisar la sala de ventas para que todo se encuentre en buen estado y que el cliente reciba la mejor atención posible con su experiencia Angélica sabe que lo mejor es disfrutar el trabajo desde pequeña yo deseaba trabajar en un súper pues se me concedió verdad y aquí pues gracias al dueño don Francisco Calleja que me dio la oportunidad y tuvo la confianza en mí estoy todavía acá imposible para ella no recordar sus inicios desde muy joven tuvo que encargarse del hogar porque las circunstancias de la vida no se la pusieron fácil pero aquí encontró el apoyo necesario si yo vine a trabajar acá de 18 años ya tenía mi hijo mi primer hijo en 1987 fallece el papá de él mi esposo llega don Francisco Calleja personalmente y me dice Angélica si usted desea dinero o algo que yo le pueda ayudar pues eso me gustó mucho porque pues personalmente pues llegó él y sí para mí pues nunca se me olvida es algo que yo le agradezco mucho a él por ese gran noble gesto que tuvo conmigo su equipo de trabajo la reconoce como una líder y una mujer ejemplo de superación ella es una persona muy dinámica muy colaboradora para nosotros los empleados es una persona super especial nos ayuda en todo ella siempre está para nosotros en cualquier momento nuestra gerente ni Angélica es una persona muy amable muy dinámica nos ayuda cuando necesitamos algo siempre anda pendiente con los clientes con nosotros los empleados ahora comparte con los demás sus conocimientos sobre el área que desempeña el egoísmo no entra en su equipo nos dijo nosotros también así como lo enseñaron también nosotros enseñamos y lo hacemos con mucho respeto y mucho cariño imágenes Juan Baquerano para Ola El Salvador Juan Celada hay que tener que ser real es momento de que vayamos a la pausa comercial y cuando regresemos al espacio de la entrevista hoy nos visita aquí en el edificio bicicletenario el presidente de CEL ya les decíamos hay una cantidad de temas que vamos a hablar con él pero esto ya en cuestión de minutos en nuestra charla de esta mañana de martes estamos en el día martes martes 10 de marzo de 2020 como les anunciamos hoy vamos a conversar con el presidente de la comisión ejecutiva hidroeléctrica del río Lempacel vamos a hablar de diversos temas como por ejemplo la inversión de 32 millones en una planta de biogás que va a utilizar como base el agua del río Celuate además vamos a conocer que está pasando con el caso del Chaparral el último dato que teníamos fue la captura de dos empleados de la corte de cuentas y el embargo también de maquinaria propiedad de la empresa involucrada en este caso tan sonado y que muestra un tema que ha golpeado mucho a El Salvador como es la corrupción pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y pues procedemos a saludar a nuestra invitada más de 21 mil familias salvadoreñas tendrán suministro de energía limpia desde las aguas residuales del río Celuate con la instalación de una nueva planta de generación con tecnología de biogás este proyecto se anunció a través de la presidencia de la comisión ejecutiva hidroeléctrica del río Lempacel institución que invertirá 32 millones de dólares en la instalación de la planta en Ciudad Delgado la autónoma se encuentra en fase de preparación del concurso para el diseño y construcción de la central que busca sanear el 90% del agua que circula por el área metropolitana de San Salvador este proyecto tendrá capacidad para retener 35 mil toneladas de desechos sólidos contaminantes con alto contenido orgánico además permitirá tratar 43 millones de metros cúbicos de aguas negras que por hoy se descargan en el río a Selguate es de mencionar que las autoridades de CEL destacaron recientemente que en ocho meses han logrado sobrepasar el récord en generación de energía diaria produciendo 11.9 gigavatios hora la cifra más alta registrada en la historia del país además señalan que en la actualidad 90 de cada 100 salvadoreños consumieron energía a través de fuentes renovables sobre estos y otros temas conversaremos esta mañana con el presidente de CEL iniciamos la entrevista de Hechos AM así es mañana de martes comenzamos el espacio de la entrevista y lo hacemos dándole la bienvenida a Daniel Álvarez él es el presidente de CEL bienvenido un gusto conocerlo y un gusto recibirlo en este espacio muchísimas gracias Manuel un placer estar aquí contigo y con el pueblo salvadoreño bueno señor Álvarez hay diferentes temas que queremos abordar con usted esta mañana esperemos que el tiempo nos dé para abordar todo porque definitivamente todos son aspectos importantes de la vida nacional uno de los temas con los que me gustaría comenzar es digamos hablando de la caída de los precios del petróleo en el mercado en el mercado internacional se habla pues de que cada día la situación del coronavirus está generando una emergencia esto digamos cómo puede impactar la producción de energía a través de búnker en El Salvador o qué puede suceder con esto que está ocurriendo a nivel mundial bueno en realidad para nosotros que el búnker baje y que el precio obviamente abarata el costo de la energía de hecho para nosotros es beneficioso claro para los ingresos de CEL si van a disminuir porque el precio del búnker margina el precio de la energía pero en realidad nosotros no estamos para generar dinero para la CEL estamos para abaratar el costo de la energía para el pueblo salvadoreño y eso realmente va a tener un impacto positivo en los costos de la energía en el plazo en el que el barril esté a 30 dólares que eso es lo que ha anunciado Lopec el día de ayer si definitivamente que este es un tema veníamos escuchando esta mañana sobre diferentes aspectos de la vida de la vida digamos que afecta en este caso del coronavirus decía que los precios pueden bajar a corto plazo y que bueno conocer esto que por lo menos en medio de todas las noticias negativas hay una situación que en determinado momento se puede transducir en aspectos positivos para países que dependemos en este caso de la importación de petróleo exactamente entonces para nosotros es beneficioso como consumidores finales que el petróleo baje porque eso quiere decir que el costo de la energía por producción en búnker va a ser más bajo eso margina el precio y obviamente el precio de la energía va a ser más barato para el consumidor final muy bien eso definitivamente es una noticia positiva con la que comenzamos otro aspecto importante señor Álvarez cuál es la situación de las presas hidroeléctricas en El Salvador porque digamos durante mucho tiempo se decía ya por esta fecha miren las presas van bajando los niveles la cantidad de agua que se tiene pues ya no puede digamos generar la energía que es de la alta demanda que hay en El Salvador pero bueno ustedes han estado trabajando ya digamos en los últimos meses con el tema de las presas cómo está la situación de estas presas en El Salvador realmente las presas encontramos que estaban desactualizadas ya nosotros ya estamos no les habían dado mantenimiento el mantenimiento rutinario que debería de dársele ya nosotros ya estamos trabajando para eso para darles mantenimiento de estas presas tengan más tiempo de vida y tengamos esas cuatro hidroeléctricas que ya están funcionando y que tengan un mayor plazo de duración y con el tema del agua sí se ha tenido una baja en los años anteriores con respecto a la lluvia pero en realidad sí hay manera de aprovechar el recurso obviamente si nosotros venimos y abrimos las esclusas y lo que hacemos es no producir con el agua extra que recibimos cuando hay una tormenta muy fuerte pues se desperdicia este agua nosotros el récord de generación que se mencionaba en el expo hace un rato eso lo tuvimos precisamente por esa lluvia en la cual nosotros venimos y en lugar de abrir tirar el agua por vertedero nosotros venimos y hasta exportamos en ese momento energía de la hidro o sea el agua se tiene que cuidar el agua la cuidamos las hidroeléctricas necesitan tratamiento las hidroeléctricas necesitan modernizarse y es en eso lo que estamos trabajando en el corto plazo pero cuáles son las proyecciones de generación de energía hidroeléctrica en este 2020 me imagino que ustedes ya tienen perspectivas en cuanto al invierno a través de la información que provee en este caso el Ministerio de Medio Ambiente si de hecho esperamos que este invierno sea menos seco que los años anteriores eso nos va a dar más generación por medio de hidro que haya más generación por medio de hidro también es beneficio para el consumidor final porque es energía más barata entonces cuando hay más agua podemos producir más y obviamente el precio de la energía al consumidor final baja ¿cuál es la perspectiva? nosotros tenemos la capacidad instalada en las hidroeléctricas que actualmente oscila en el año casi el 40% de la producción total de la energía esto varía esto va por los meses los meses secos es menor los meses con lluvia es mayor pero es un promedio más o menos del 40% solo en hidroeléctrica ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? vuelvo a repetir estamos modernizando las plantas estamos trabajando para modernizarlas tenemos sistemas que eran de hace 40 años que nunca los habían cambiado ya nosotros estamos trabajando para cambiarlos esto hace que seamos más eficientes al producir energía con menos agua vamos a producir más energía al ser más eficientes esto es lo que estamos haciendo ¿cuánto es la inversión que se ha hecho para modernizar esas presas hidroeléctricas? bueno de hecho orgullosamente el Banco Mundial nos dio un estudio con fondos no reembolsables para ver de qué manera lo podíamos hacer y nosotros en el corto plazo solo con pequeñas inversiones estamos modernizando las plantas también tenemos un plan que es a mediano plazo que está en dos años que el presupuesto andará como por 10 millones por las cuatro plantas en donde le vamos a hacer el mantenimiento mayor para que tengan una vida de 20 años adicionales solo con estos pequeños cambios ahora bien hace unos días el BID anunciaba o por lo menos planteaba la necesidad de que en Salvador se cree un ministerio de energía yo sé que usted decía de que en determinado momento pues eso no le compete digamos a usted digamos hablar de este tema pero digamos no tendría que tener algún tipo de participación CEL digamos en un ministerio de energía que se pueda crear o plantear la creación a futuro no lo que pasa no es que no me competa sino que simple no es no es algo que se haga desde CEL eso es una decisión sumamente del ejecutivo en realidad CEL que es CEL es la generadora más grande del país en energía eléctrica entonces si le compete en el sentido de que obviamente un ministerio de energía crearía la gobernanza no solo para las empresas estatales sino que para todo el sector eléctrico llámese distribuidora llámese transmisoras llámese nuevas inversiones entonces si vería a bien que haya un ministerio de energía porque tendría más peso a nivel político de manera internacional también ¿qué tiene que ver la CEL en esto? pues obviamente nos tenemos que adecuar a la gobernanza que aplique el ministerio de energía para todo el sector eléctrico no solo para la CEL se decía que esto podría fortalecer digamos la institucionalidad en materia de energía en El Salvador por lo menos es el planteamiento que estaba dando el Banco Interamericano de Desarrollo cuando planteaba la creación de un ministerio encargado de temas relacionados con energía sí realmente sí un ministerio de energía sería de mucho apoyo para todo el sector ya que el mercado de El Salvador es extremadamente abierto y depende de muchísimos actores entonces sí ayudaría de sobremanera tener este ministerio ya que tendríamos una gobernanza y unas reglas más claras para todo el sector insisto para la nueva inversión que sea privada para nosotros que somos públicos para el distribuidor incluso para el consumidor al final en donde hay una gobernanza desde el ejecutivo para toda esta sombría gigantesca que se llama el sector eléctrico entonces sí sería beneficioso que hubiese un ministerio de energía y en el ejecutivo en algún momento han barajado la posibilidad o han analizado o se pretende analizar a futuro esto que planteaba el BID esa es la parte en donde esa no es mi parte entonces sí eso sí debería de ser con la parte del ejecutivo en mi caso esa es opinión específicamente del estudio que se ha hecho con respecto al ministerio de energía muy bien la fuente de la fuente de energía de El Salvador ¿qué nos puede decir de los proyectos en los que está trabajando CEL en cuanto a fuentes de energías renovables o fuentes de energía limpia bueno de hecho el presidente Bukele dentro del plan Cuscatlán uno de sus grandes apuestas fue la energía renovable y qué mejor que CEL para venir y tomar la batuta en esto que es para número uno para abaratar el costo número dos para depender menos del búnker no estar contentos porque hubo una baja porque la OPEC se peleó con Rusia entonces bajó el petróleo sino que hacerlo más sostenible la apuesta que estamos haciendo ahorita no sólo es para generar energía sino que también que sea sumamente amigable con el medio ambiente venir y tomar también el plan nacional de agua tratar de limpiar el río en CELGUATE con una planta de biogás nosotros encontramos este estudio realmente los inicios de las factibilidades de las administraciones anteriores pero estaba tirado realmente nosotros venimos y lo retomamos vimos que era una iniciativa muy buena la modificamos porque esto sólo hablaba de la planta de biogás y nosotros venimos y lo adecuamos porque íbamos a aprovechar un espacio más grande y también de donde sale el agua que ya se limpió obviamente de la planta de tratamiento agregamos una mini central hidroeléctrica que va a producir otro poquito de energía y a todo el espacio que estaba desperdiciado tanto techo de la planta como los espacios vacíos que tuviéramos de las tierras que se van a adquirir poner fotovoltaicos entonces con esto no sólo le damos importancia a la limpieza de las aguas negras que vienen del vertedero de anda sino que también aprovechamos todos los demás que tenemos para generar un poco más de energía que es lo bueno de este tipo de plantas porque son autosostenibles nosotros vamos a tener una planta que va a limpiar el agua sucia que se tira al aceluate y va a ser totalmente autosostenible porque esta planta va a generar dinero no sólo del biogás también lo va a generar del fotovoltaico también lo va a generar de la mini central hidroeléctrica y ella misma se va a dar mantenimiento no es una planta que va a venir y el anda que se cobra por el desecho final que va al acueducto y al alcantarillado y se dejaron tiradas todas esas plantas y se tiran crudo hacia el río no esta se ha pensado que sea autosostenible en el tiempo que no salga un dólar adicional de ningún tipo de presupuesto y que se mantenga sola entonces esta es la apuesta que se tiene con este tipo de plantas nosotros ahorita la vamos a hacer en Ciudad Delgado la primera y la vamos a tomar vamos a replicarla en las dos grandes ciudades de Occidente y Oriente que son Santana y San Miguel haciendo el mismo método buscando el lugar a donde haya un vertedero de parte de anda de desechos crudos de agua para hacer exactamente lo mismo hacer energía con biogás y hacer la PCH por el agua limpia que va a salir de la planta de tratamiento y ponerle paneles fotovoltaicos definitivamente durante muchos años he hablado en El Salvador de la necesidad de descontaminar fuentes de agua como el río Acelguate sabemos que el Acelguate se ha convertido en el gran vertedero de todos los desechos de la ciudad incluso desechos industriales van a parar ahí y podría ser esto digamos en un punto de partida para descontaminar esta fuente de agua que cruza prácticamente buena parte del territorio bueno de hecho lo que se pensó no es porque limpiar el río si siguen vertiendo este tipo de contaminantes al río no va a servir de nada entonces lo que se pensó con esta planta es dejar que caiga esa agua cruda al río ya posteriormente se puede limpiar pero ya no este 90% de aguas negras que se está vertiendo sobre el Acelguate ya no se va a estar vertiendo ya va a estar esta planta de tratamiento que ya no va a ensuciar más el río entonces eso lo vuelve más fácil limpiarlo porque no es que haya que limpiarlo mientras se esté tirando el mismo la misma suciedad al río no sirve de nada entonces no sirve de nada limpiarlo entonces ¿qué hay que hacer? bueno venir tomar la iniciativa de que ya no se ensucia o ver la manera en cómo ya no se va a ensuciar y esa es la iniciativa que ha tomado CEL para poder contribuir con el plan nacional de agua y posteriormente vamos a trabajar con medio ambiente para ver de qué manera se puede limpiar el río que ya no se está contaminando con ese 90% de agua que viene de Landa ahora bien ¿qué nos dice usted de los otros proyectos que están en desarrollo de la energía eólica y los parques fotovoltaicos? esto definitivamente es algo que a veces los ciudadanos digamos desconocemos que está ocurriendo y que definitivamente son como digamos el futuro hacia donde se está viendo en digamos en todo el planeta en cuanto a generación de energía de hecho si estamos trabajando fuertemente con el proyecto fotovoltaico y el proyecto eólico la CEL tiene es enorme y es una es una es una empresa estatal que tiene muchísimas bondades nosotros estamos viendo la manera de cómo potenciar también a la INE y a CECSA que son otras dos subsidiarias de la CEL prácticamente es la misma CEL simplemente tienen otro tipo de gobernanza con las cuales con estas dos subsidiarias se va a manejar el fotovoltaico y el eólico ¿por qué INE va a ser el eólico? porque INE depende del búnker nosotros ya no queremos depender del búnker es una empresa que pertenece a la CEL que genera por térmico entonces ya no queremos que genere por térmico entonces se está trabajando en la manera la CEL ya tiene gran parte de las tierras en Metapan para poder hacer el eólico pero esta empresa tiene que hacer la transición a una energía más limpia y ellos van a retomar el proyecto eólico y se va a hacer en Metapan con esta subsidiaria en el mismo caso de CECSA CECSA es una empresa muy chiquita que tiene mini PCH en el cual también hay que diversificarla entonces ellos van a retomar el tema del fotovoltaico en las plantas van a aprovechar el espacio en las plantas generadoras de hidroeléctrica como Cerrón Grande y 15 de septiembre ¿Cómo se integra CEL al plan de despegue económico anunciado por el presidente Nayib Bukele? ¿Cómo? ¿Cómo se integra CEL al plan de despegue económico anunciado por el gobierno? Nosotros somos un actor sumamente importante en el plan de despegue económico número uno con el proyecto este de biogás pensamos van a haber 300 trabajadores desde el principio hasta el fin de la construcción de la planta y eso se va a tardar más o menos de dos a tres años adicionalmente va a tener fuentes de empleo adentro de esta planta el fotovoltaico va a tener también una cantidad importante de trabajadores el eólico va a tener una cantidad importante de trabajadores y también hay gente que vamos a especializar para que maneje este tipo de planta de hecho ya estamos trabajando hay muchísima gente en el sector que viene de muchísimos años que tiene muchísimo conocimiento entonces ellos vamos estamos haciendo un proyecto en el cual ellos van a enseñar a nuevas generaciones para manejar este tipo de generación que ya vienen de años en la CEL de años en la GEO de años en el sector eléctrico entonces ellos van a venir y nos van vamos a formar a la nueva generación de todos aquellos empleados de la CEL o del sector eléctrico que tienen muchísima experiencia esto va a crear empleo y va a crear capacitaciones en donde igualmente hay proyectos privados de este tipo de generación que pueden migrar a cualquiera de los dos y van a tener oportunidades de trabajo muchísimos salvadoreños hay aspectos importantes que me gustaría evaluar junto a usted y uno de estos es ¿qué tanto ha impactado el manejo político que en determinado momento se ha hecho de las autónomas? de hecho yo creería que no es solo las autónomas yo hablo de CEL específicamente CEL y sus subsidiarias en realidad del manejo que tuvieron en la administración anterior fue prácticamente bueno la CEL es una empresa sumamente bondadosa porque genera pero en realidad por el manejo que habían tenido todas estas empresas estaban casi que con números rojos gracias a Dios y repito son empresas bondadosas y no se pudo llegar hasta el punto de quiebre simple y sencillamente como dice el presidente cuando el dinero alcanza cuando nadie roba obviamente haciendo una buena gestión una buena administración pensando en que el recurso del estado es del estado y no del funcionario esto ha cambiado y la CEL es un gran ejemplo de esto teníamos el proyecto fallido que ya lo había mencionado antes que era el chaparral lo estamos ordenando ya estamos a punto determinar la evaluación con una empresa de sólido prestigio con credenciales es de hecho una de las mejores del mundo en el tema de hidroeléctricas para ordenarlo entonces simple y sencillamente la CEL la trataban como que el dinero de la CEL era del funcionario y no del pueblo como debe de ser no se invertían en proyectos de beneficio para la población hoy si ese es el mandato del presidente de la república y eso es lo que estamos haciendo tratando las empresas de estado como lo que son empresas de estado para que sirvan al estado no al funcionario bueno bien tal vez nos puede dar una explicación sobre la cancelación de un proyecto que tenía CEL o de un programa denominado Vida ¿qué fue lo que pasó con este programa? el proyecto Vida el proyecto Vida tenía un nombre bonito lastimosamente era un proyecto en el cual no tenía beneficio ningún tipo de beneficio para la CEL para la CEL como tal se decía que iba a reforestar las cuencas del río Lempa eso no me lo estoy inventando vamos a ver las cuencas del río Lempa que se reforestó durante el tiempo que duró proyecto Vida en realidad era un proyecto que funcionaba para vaciar militantes y el hecho está en que en el momento en que se anunció la cancelación del proyecto dentro de la CEL bueno los primeros que saltaron fueron los diputados del frente entonces eso nos vino a corroborar que así era y eran algo que la misma gente de CEL lo decía a voces ese proyecto se les paga en efectivo son contratos agrícolas nadie sabe dónde están las personas que están contratadas entonces por eso se cortó de tajo el proyecto Vida ahora que vamos a retomar nosotros del proyecto Vida algo bueno le tenés que sacar a lo malo que hicieron por tanto tiempo se crearon cuatro megaviveros en los cuales hay una producción de plantas que esto si lo vamos a retomar vamos a hacer un nuevo proyecto pero que en realidad sirva y nosotros si vamos a reforestar pero con las instituciones que son expertas en reforestar no las CEL las CEL es experta en crear energía no en sembrar arbolitos entonces si vamos a retomar esto hicimos hace poco un convenio con el ISTA el ISTA nosotros le vamos a dar la producción de árboles de estos megaviveros para que ellos siembren este millón de árboles a lo largo de todo el país porque ellos tienen terreno a lo largo de todo el país la CEL solo puede su misma ley lo dice que nosotros solo podemos actuar en nuestro área de influencia las áreas de influencia son las que están alrededor de los embalses o de las centrales hidroeléctricas entonces eso nos nos amarra y no podemos no podemos actuar a nivel nacional más sin embargo si podemos hacer un convenio con el ISTA que el ISTA nosotros producimos los arbolitos y ellos iban a poder sembrar a nivel nacional estos arbolitos bueno pero que cosa sería para hacer el proyecto Vida en realidad le encontramos un presupuesto de 8 millones de dólares anuales para un proyecto que no tenía ningún tipo de beneficio nosotros ya eso ya lo recortamos totalmente nosotros solo dejamos abierto al mantenimiento de los megaviveros y si en realidad si se necesita que haya mantenimiento dentro de las de las zonas de influencia y se va a crear un proyecto para eso con un presupuesto que sea no oneroso no para vaciar militantes sino que realmente para lo que se necesita que es mantener nuestras áreas de influencia cuando usted nos dice vaciar militantes ¿cuánta gente tenían contratada ahí? 2.700 2.700 personas ¿y eso era a nivel nacional o estaba digamos por zonas del país o solo en la parte del EMPA? estaba a nivel nacional había municipios que no estaban pero ni cerca de ninguna de las centrales de CEL y había gente contratada en estos municipios por eso yo le preguntaba pues anteriormente digamos sobre el manejo y el uso que se ha hecho de digamos instituciones como CEL o de otras instituciones del estado donde en determinados momentos se han convertido digamos en fuentes de trabajo para gente muy cercana a los partidos exactamente eso es lo que vamos a evitar nosotros nosotros aquí trabajamos para todos nosotros las oportunidades de trabajo tienen que ser para todos no para un militante de A o B partido político no nosotros tenemos que generar empleo para todo el salvadoreño para todo el pueblo no solo para nuestros cercanos no solo para amigos o afines a nosotros no nosotros estamos totalmente abiertos al que tenga la experiencia al que tenga las ganas y al que quiera demostrar que va a trabajar ahora bien hablemos de otro proyecto que tiene que ver digamos siempre con CEL el tema del chaparral los últimos datos que conocíamos era la captura de dos personas que estaban ligadas a la corte de cuentas el embargo de maquinaria de la empresa Saldi un proyecto que se dijo que iba a costar 208 millones y que hoy anda por 785 millones ¿qué decirle al ciudadano sobre lo que está pasando con este proyecto del que se ha hablado tanto en los últimos años podríamos decir y que representa un ejemplo del mal manejo de los recursos del Estado bueno de hecho nosotros ya se había dicho anteriormente nosotros nos formamos parte creyente dentro del proceso de penal en el chaparral y aquí están los resultados o sea nosotros si le estamos poniendo tiempo y dedicación para recuperar todo aquello que se han robado aunque sea quitándoles todo lo que tengan tal vez así alcanza entonces realmente ha funcionado esto de que nosotros si estemos pendientes y nosotros si estemos colaborando directamente con la Fiscalía General de la República de hecho nosotros venimos y apoyamos con peritos apoyamos no solo con los creyentes sino que también con los peritos para poder ver todo lo que ha pasado a lo largo de 11 años en ese proyecto que lo manejaron sumamente mal obviamente ya tenemos pruebas de que han robado ya están esto ya es conocido más que público ya hay gente condenada por este tema entonces nosotros también no solo lo vimos en los 11 años sino que también por qué se continuó con el proyecto sabiendo que había todo este tipo de problemas en el 2014 ya estamos colaborando con CICIES ya Fiscalía General de la República ya tiene todo para seguir la investigación no solo para el proceso de Mauricio Funes sino que también ya en el siguiente gobierno ¿por qué lo continuaron? ¿por qué no hicieron lo que nosotros estamos haciendo? ¿por qué no se formaron parte de la ¿por qué no se formaron parte creyentes en el juicio? ¿por qué no hicieron todo esto? ¿qué estaban encubriendo o querían hacer lo mismo? entonces ya se alargó esta investigación ya a la administración inmediata a la nuestra no solo a la de Mauricio Funes Muy bien señor Luarres tenemos que hacer una pequeña pausa comercial pero cuando regresemos definitivamente nos interesa saber digamos qué va a pasar con este proyecto del Chaparral y aspectos importantes se ha embargado la maquinaria de la empresa Astaldi y otros elementos que están ahí por ejemplo lo que ha pasado desde la corte de cuentas donde se utilizó también el trabajo de esta institución del estado para digamos tratar de desvanecer algunas de las irregularidades encontradas dentro del proyecto pues el Chaparral vamos a conversar sobre esto cuando regresemos luego de los comerciales mañana de martes esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con Daniel Álvarez presidente de CEL estamos abordando diversos temas entre estos lo que está ocurriendo con el tema el Chaparral decíamos que se ha embargado maquinaria maquinaria que era propiedad de la empresa Astaldi y que ahora ha pasado a CEL ¿qué representa para usted señor Álvarez el hecho de que se haya digamos se haya procedido al embargo de estos de estos digamos bienes que eran de la empresa Astaldi y que tanto representa digamos en la recuperación de todo lo que pudo haberse digamos defraudado a CEL a través de un proyecto como el Chaparral bueno de hecho fueron según los análisis y los estudios que tenemos lo que había de obra en ese momento de Astaldi que era solo aquel famoso hoyo que estaba en medio de las montañas en San Luis de la Reina y en Carolina y eso costaba nada más 29 millones de dólares todo el restante fue pagado de más por todo lo que ya conocemos por estas auditorías de corte de cuentas en las cuales no había una sola observación a lo que todos sabíamos y a simple vista para cualquiera había actos de corrupción o por lo menos era mala administración en ese momento ya sabemos que no solo fue eso sino que también vinieron y sustrajeron fondos del Estado ¿qué significa para nosotros? número uno que nuestra querella y lo que estamos haciendo está funcionando y estamos recuperando cada centavo en el que podamos recuperar de todo esto que se pagó de más ¿qué recuperamos en Astaldi? recuperamos un campamento que estaba abandonado la CEL tiene para los trabajadores que están allá alquila casas teniendo ese campamento que lo tenía Astaldi que estaba ahí tirado y que nunca se lo dio a la CEL ya es nuestro ya está en el proceso de que pase a ser parte de los bienes de CEL en donde lo vamos a adecuar y ya no vamos a gastar en estos alquileres de la gente que está trabajando allá en el proyecto también recuperamos una concretera una grúa una zona donde un casino o sea un lugar a donde van a comer los trabajadores y todo todo esto ha sido parte de los bienes que embargamos que estaban dentro de Chapó una bodega con cierto material que había ahí que vamos a ver que sirve y que no ¿qué representa el dinero? pero lastimosamente no es lo suficiente como para cubrir todo todo lo que se han robado con este proyecto pero por lo menos estamos dando un paso en el que estamos demostrando que vamos a recuperar hasta el último centavo de que se han robado con este proyecto fallido eso significa más que todo y ese es el mensaje que vamos tras el que haya hecho y haya cometido algún acto de corrupción con todo el proceso de Chaparral para el mes de mayo se dice podría finalizar ya la segunda la segunda etapa de instrucción en el caso de Chaparral ¿ustedes cómo ser que esperan de todo esto? digamos porque definitivamente este es un caso que va a seguir bajo la lupa y bajo la atención mediática que paguen eso es lo que esperamos que paguen que paguen los que tengan que pagar por todo el daño que le causaron al país decime tú son 756 millones vienen y ahorita no nos quieren al gobierno central no quieren venir y aprobarle los 109 millones de dólares en la asamblea ¿cuántos planes de control territorial se hubieran hecho con los 756 millones de dólares que hay en el Chaparral votados prácticamente? y eso ya es costo caído ya lastimosamente ¿cuánto se pudo haber hecho con esos 756 millones de dólares? ¿qué esperamos nosotros? bueno que paguen ¿cómo malversaron toda esa cantidad de dinero? ya haya sido por corrupción perdón que es por corrupción por ineptitud por falta técnica por desinterés por lo que sea tenemos que recuperar cada centavo que se robaron con ese proyecto eso es lo que esperamos y que siga adelante la investigación y no nos quedemos con la fase 1 también está la fase 2 ¿por qué la continuaron? ¿por qué el gobierno cayó todo esto que yo les vine a contar hace 6 meses y que les estoy volviendo a contar en este momento? ¿por qué por qué no dijeron todo esto? ¿por qué no se formaron creyentes? ¿por qué siguieron con la construcción del proyecto? si ya había estudios técnicos de que ya no se podía seguir el proyecto en ese momento entonces hoy tenemos ese problema que estamos solucionando ahora bien ¿qué piensa usted cuando parte de la trama sale a la luz y se revela que incluso dentro de la corte de cuentas se movilizaron piezas para tratar de desvanecer lo que estaba mal en un proyecto tan grande como el Chaparral y decíamos el costo se ha elevado considerablemente y que esto a la larga pues es una factura que tenemos que pagar todos los salvadoreños exacto ¿qué pienso? que había era una red completa que para eso si se ponían de acuerdo todas las instituciones que para venir y defalcar al Estado con esa cantidad de dinero todas las instituciones si estaban alineadas en ese momento para que no hubieran culpables por haber defraudado al Estado 700 millones de dólares eso es lo que pienso y toda institución que haya tenido que ver pues será Fiscalía que determine quiénes han sido los culpables y qué va a buscarse que los culpables paguen cuando ya se haya comprobado de que hayan hecho algún acto ya sea arbitrario de corrupción o de peculado bueno bien ¿qué tanto ha intervenido en la investigación SISIES? porque se dijo que este era uno de los casos emblemáticos que iba a estar en manos de SISIES y de hecho el Presidente de la República lo anunciaba que sería uno de los primeros casos que iba a estar digamos bajo la investigación de esta comisión de la Comisión contra la Impunidad y la Lucha contra la Corrupción en El Salvador ¿qué tanto ha intervenido y qué tanto digamos ha participado en este proceso de indagatoria sobre el caso Chaparral? bueno de hecho SISIES nosotros mandamos información así que todos los días información de la que vamos la que vamos encontrando lo que va resultando de cada auditoría de cada de cada nuevo hallazgo que se encuentra SISIES está muy de la mano trabajamos muy de la mano con ellos tanto como con Fiscalía o sea sí ha sido una parte fundamental para todo el proceso que ha llevado la CEL incluso el apoyo técnico que ha tenido también la CEL para demostrar de que lo que estamos diciendo y por eso hemos logrado ganar por ejemplo este caso con Astaldi no sé cuántos cuántos años pasaron para que para que vinieran y a favor de CEL dijeran no se le embarga porque sí tiene razón se le actuó mal todo este apoyo técnico viene dado también por las SISIES o sea es un trabajo en equipo tanto Fiscalía General de la República como SISIES como incluso la parte legal de CEL que son los querellantes trabajando en equipo para recuperar este dinero ¿Qué tanto ha afectado hacer el hecho de casos como el Chaparral? ¿Qué tanto ha afectado hacer la corrupción que se pudo haber cometido ahí? ¿Qué tanto ha afectado? Pues te diré que con esa cantidad de dinero yo ya hubiera montado tres plantas de las de biogás por ejemplo ya tuvieran plantas de biogás Santa Ana ya tuviera plantas de biogás San Miguel ya estuviera montada la de Ciudad Delgado ya hubiera montado proyectos fotovoltaicos ya hubiera montado el eólico con esa cantidad de dinero pudiste hacer una X cantidad de proyectos que de verdad hubieran servido para aminorar el costo de la producción eléctrica y venir y diversificar la matriz con nuevos proyectos no quitándole 756 millones de dólares al Estado eso es el impacto más grande que tiene dentro de ser que en lugar de haberse invertido en este dinero en cosas que de verdad iban a traer beneficio para el país no sabes a dónde está ese dinero bueno, sí sabes está en un spa pero el punto es este dinero hubiera servido para muchísimas cosas hubiéramos tenido ya nuevos proyectos El Salvador en el sector eléctrico nacional lo único que se tuvo porque fueron fondos de la Unión Europea fue la expansión de la 5 de noviembre de ahí todas las demás todas las demás instituciones de gobierno en el sector electricidad no produjeron un solo mega tenías lo mismo en los campos de Chinameca y San Vicente tenías lo mismo con la expansión de la red de transmisión en donde también hay ciertos proyectos que duraron 5 años y estaban sobrepagados y todo este sentido que se hubiera hecho con todo este dinero miles de cosas se vuelvo a repetir el control territorial son 109 millones de dólares lo que necesitan para la fase 3 hubiéramos tenido 7 planes controles territoriales para el presidente Bukele dentro de las arcas de CEL para poder apalancar eso que es la seguridad del pueblo Si hablamos en tema de años ¿cuánto tiempo se ha trazado el desarrollo de CEL? Por lo menos 10 años por lo menos así dándote un dato somero o sea en 10 años creo que te repito ¿cuántos megas más adicionales ha generado el país de producción propia de empresas de Estado? Nada más ¿cuántos? 20 megas eso no es nada para 20 años o sea solo ahorita estamos planeando un proyecto chiquitito que va a ser 5.71 el fotovoltaico vamos a hacer que sea casi 100 el eólico estamos pensando que sea 157 y eso les digo que van a ser proyectos de 5 años y no pudieron ni terminar una hidroeléctrica en 11 años que iban a generar 66 ¿qué se pudo haber hecho con ese dinero? Muchísimo Muchísimo lastimosamente no fue ocupado de la forma correcta la CEL está para invertir para como tú lo decías al principio para hacer plan de despegue económico la CEL tiene el suficiente músculo financiero para venir y apoyar al sector económico invirtiendo en materia de electricidad en proyectos para el Estado en donde también esos proyectos vienen a impactar directamente el crecimiento del PIB porque son proyectos de Estado precisamente ¿qué dice usted a los ciudadanos cuando se habla de que CEL por la cantidad de fondos que maneja por el tipo de proyectos que maneja se vuelve digamos una autónoma vulnerable al tema de la corrupción? Pues sí y uno de los de los de los legados que se está trabajando para que eso no suceda porque precisamente por eso es una es una autónoma muy vulnerable estamos trabajando de sobremanera para implementar una certificación que se llama ISO 37001 que precisamente es una normativa para antisoborno y anticorrupción que viene a como auditar desde su cabeza hacia abajo no al revés como usualmente pasaba aquí aquí le tiraban la culpa al último en el escalón y el presidente de la institución bien gracias no pasaba nada con esa normativa es al revés viene de arriba hacia abajo en donde el primero que va a ser auditado va a ser mi persona en donde yo no pueda cometer este tipo de actos porque voy a tener un auditor y una normativa que no me permita a mí hacer actos de corrupción ni de de soborno eso es es algo que se está trabajando no es un corto plazo porque si hay muchísimas cosas que cumplir pero esperamos que ese legado lo dejemos en este periodo que espera usted dejar al final del camino digamos porque este es un tema decíamos un tema importante y en cel está uno de los casos uno de los casos de la corrupción de la que se ha hablado durante tantos años en el salvador que esperan ustedes digamos sentar por lo menos las bases cuando concluya el proceso cuando concluya el trabajo de la administración bukele y se hable de la lucha contra la corrupción en determinado momento exactamente uno es eso implementar la ISO 37 mil dentro de la cel que es la como bien tú lo dijiste una de las autónomas más vulnerables por la cantidad de recursos que maneja número dos venir y realmente ocupar el recurso que se tiene para hacer crecer al sector eléctrico desde la parte pública venir y de verdad que San Vicente y Chinameca funcione y que esos esos megavatios que va a tener San Vicente y Chinameca de verdad empiecen a producir que el chaparral se culmine de una forma ordenada y que produzca lo que realmente se dijo que estos nuevos proyectos como el biogás se culminen que vengan el fotovoltaico y se culminen que venga el eólico se culmine y que el país tenga fuerza ya dependa menos de la importación de energía y dependa menos del burker ese es lo que el presidente nos ha mandatado a nosotros o sea inviertan en energía inviertan que esa energía sea para beneficio del pueblo que le baje el costo del consumidor final en base a energías renovables bueno de hecho orgullosamente también El Salvador por primera vez en el IRENA que es la la organización específicamente de las energías renovables ostentó la vicepresidencia en la última sesión esto es porque nosotros con todos estos organismos nos estamos apoyando precisamente para eso para diversificar la matriz energética y con el musco ecolónico que tiene CEL venir y impulsar ese rubro venir y ser nosotros los que vengamos y le demos al Estado ese legado de tener energía que sea del Estado para que los precios impacten directamente al consumidor final ese es el mandato del presidente Bukele y eso es lo que estamos haciendo señor Álvarez queremos aprovechar su visita también para hablar de un tema que ha estado digamos en los últimos días o por lo menos ayer estuvo digamos siendo objeto de muchos comentarios el salario del presidente de CEL lo que se decía era el presidente de CEL tiene uno de los salarios más altos de la administración Bukele que decir ante este tipo de situaciones que surgen y que salen y que en determinado momento reflejan o revelan digamos los ingresos de quienes están a cargo de instituciones como CEL bueno ahí si te digo mi cargo y creo que hicieron mala investigación porque en mi caso se metieron a la página me imagino donde están todos los salarios pero no dice el nombre sino que simplemente el salario que ni siquiera es el correcto en mi caso yo estoy a don Norem como presidente de CEL y adicionalmente también soy director ejecutivo ¿qué significa esto? que yo trabajo para la CEL toda mi jornada laboral yo soy directamente el que está en la administración de la institución tengo el cargo a don Norem simple y sencillamente porque había que estar en una junta directiva pero en realidad mi función es como más que todo como director ejecutivo estar al frente de la administración de la institución ahí pueden ver en el acceso a la información cuánto es el salario del director ejecutivo y también pueden ver en el diario oficial o pueden buscar que mi nombramiento como presidente es a don Norem hasta ahora no ha habido modificaciones digamos en las planillas de CEL lo que encontraron es lo que está si hubiera modificaciones una es esa el presidente de CEL ya no tiene salario como presidente por eso digo ni siquiera es el correcto ya no existe esa figura en este momento muy bien bueno importante porque definitivamente que esto decíamos ha sido objeto de muchos comentarios a través de las redes sociales y que bueno que usted pueda hacer la aclaración de cómo se está manejando este tema incluso de las planillas en instituciones del estado y en entidades como CEL correcto ahí cualquier cosa pueden acercarse al acceso a la información no en el portal sino que pueden llegar al acceso a la información y ahí les van a dar lo que necesiten ¿cuánto gana un director ejecutivo? ¿cuándo? ¿cuánto gana un director ejecutivo? ahí en el acceso a la información que lo pidan bueno queremos agradecerle señor Álvarez que nos ha visitado esta mañana aquí en Hechos AM definitivamente que hay muchos temas que conversar y estos que tienen que relación con CEL pues son temas importantes porque afectan la actividad productiva afectan las actividades de todos los ciudadanos y qué bueno que podemos tener pues información de primera mano a través de usted que es el presidente en este caso de CEL me duele a la hora cualquier cosa pues lo pueden invitar y con gusto platicamos otra vez gracias gracias por estar aquí le deseamos éxito en sus labores vamos a ir a una pausa cuando regresemos vamos a continuar con Noticiero Hecho vamos a tener información información que tiene que ver con el tráfico ya decíamos que había problemas de circulación en algunos puntos vamos a continuar pues indagando sobre esto además los datos que se están manejando sobre un tema que mantiene al mundo en alerta el coronavirus se lo vamos a presentar aquí en Hechos AM regresamos enseguida bien gracias por continuar con nosotros gracias a Manuel Burgos y su invitado por la entrevista en los últimos minutos bueno estamos muy pendientes también de enlazarnos con nuestros compañeros los periodistas y también Gerardo Borja que está al tanto de podernos dar su reporte del tráfico te escuchamos Gerardo gracias Lorena amigos televidentes a esta hora les actualizamos la información nos mantenemos en el kilómetro 21 y medio de la carretera que conduce de Quezaltepeque hacia San Salvador específicamente en el municipio de Nejapa esto donde ya les mostramos más temprano un accidente vehicular que ocurrió de un microbus de la reuta 109 que volcó iba repleta de pasajeros hay dos versiones preliminarmente las que tienen las autoridades y cuerpos de socorro una es que el conductor venía a excesiva velocidad y en la curva pierde el control derrapa y volcó otra es que el conductor por esquivar el camioncito que transportaba cilindros de gas propano hizo esquivar evadir para no impactar directamente pierde el control y volcó son ocho personas lesionadas pero les compartimos las declaraciones de cuerpos de socorro para entrar en contexto y el nombre de las personas que resultan lesionadas dos de ellas muy graves y otras leves escuchemos la costa era completamente llena pero solo salieron lesionados ocho personas entre ellas el conductor de la costa Daniel Alexander Reyes de 25 años y una persona que quedó atrapada que es Kevin Adonay Gustavo Hernández de 23 años él fue trasladado por el CEN y de ahí salieron lesionados Gustavo Martínez de 29 años Jessica Cristina López de 27 José Baltazar Gómez de 36 José Juan Hernández Hernández de 45 Gustavo Argemi García Martínez Jamie Carolina Vázquez Palacios de 22 años ellos son las personas que han sido trasladadas por las diferentes unidades a unos a los centros de posalud porque las lesiones no eran de gravedad y dos han sido trasladados tres han sido trasladados al hospital Zacamil Bueno y escuchaban esas eran las versiones de cuerpos de socorro las personas que resultan lesionados donde a esta hora podemos observar que todavía se mantiene la fuerte carga vehicular el microbus no ha sido retirado de la zona el camioncito que transportaba gas licuado tampoco vamos a caminar un poco con precaución para poderles mostrar pues las imágenes de verdad la complicación y que las autoridades de la policía nacional civil están a la espera que llegue también la grúa y los elementos de la edición de tránsito que se van a ser responsables de recabar toda la información para así determinar quién es el culpable de este percance vial que ha dejado ocho personas lesionadas esa es la información que estamos actualizando a esta hora compañeros en el estudio y a ustedes amigos televidentes que están pendientes de noticiero hecho bueno Gerardo ahí tenemos parte del panorama y de las secuelas de este accidente que hace más de una hora Gerardo hicimos enlace contigo y vemos que el problema del tráfico todavía persiste en ese lugar eso quiere decir que si eran varios kilómetros que se había generado este congestionamiento Gerardo precisamente como tú lo mencionas hasta las 5.30 fue que ocurrió ese accidente de tránsito y desde esa hora es que el tráfico pues se ha mantenido pues bastante lento a velocidades que de unos 3-5 kilómetros por hora en lo que logran esquivar y pasar donde se encuentra el camión con los cilindros y la unidad de transporte que les mostramos pues las imágenes que volcó y donde resultan estas ocho personas bueno Gerardo ahí tenemos parte del panorama esperemos que en los próximos minutos ya la situación pueda normalizarse en este sector sabemos que es muy transitado y ahí han estado las afectaciones para decenas de salvadoreños que en este caso quizás han tenido un poco de retraso para poder llegar a su lugar de destino y también lamentable la situación de estas ocho personas que resultaron lesionadas producto de este accidente de tránsito Gerardo que las autoridades como tú decías después van a determinar en este caso de quién es responsabilidad y quién tendría que estar respondiendo en este caso por los daños ocasionados definitivamente y en este caso las recomendaciones que nosotros como nos hicieron hechos les transmitimos conduzca con precaución no exceda los límites de velocidad y en curvas disminuya un poco la velocidad para prevenir ya sea un derrape por aceite por agua o por algún vehículo que esté quedado con desperfectos mecánicos bueno Gerardo ahí tenemos esta situación que ha ocurrido un nuevo percance vial así que mucha precaución en las carreteras es muy preocupante cuando las autoridades te dicen que a diario están ocurriendo cerca de 60 accidentes de tránsito una cifra bastante alarmante sobre todo porque sabemos que son muchas personas lesionadas y fallecidas también que se reportan en este caso así que ahí tenemos parte de lo que ha ocurrido en la carretera que conduce en este caso de que saltepeque a san salvador para que usted pueda tomar en cuenta esto bien gracias Gerardo bueno nos quedamos con esas imágenes entonces bueno impactante las repercusiones de un descuido verdad de una imprudencia ya lo hemos mencionado Carlos indigna también indigna tenemos a Ernesto si Ernesto Cornejo adelante Ernesto adelante así es Carlos compañeros en los estudios amigos televidentes información en desarrollo desde el centro de San Salvador y es que las autoridades policiales a esta hora se encuentran procesando una escena de acuerdo a la información que ellos nos han brindado alrededor de la una de la mañana las autoridades reportaron este hecho acá en la plaza Morazán de qué se trata déjenme explicarles un poco y es que de acuerdo al sistema de videovigilancias que tiene implementado la alcaldía de San Salvador en esta zona ellos han logrado observar que él venía con dos mujeres acompañados una de ellas vestía ropa de color oscura posteriormente ella se queda conversando con él situación que de unos minutos después prepara una bebida al tomarse la bebida a esta persona que ha perdido la vida posteriormente él fallece situación que las autoridades ya se encuentran monitoreando ya se encuentran investigando esto va a ser posible han mencionado gracias al sistema de videovigilancias que está implementado acá en el centro de San Salvador para dar con la búsqueda hay una hipótesis que según nos mencionaban las autoridades minutos antes de entrar al aire la persona que ha fallecido según es empleado de la alcaldía de San Salvador vamos a estar a la espera de que las autoridades fiscalía nos los pueda confirmar para tener mayores detalles el panorama acá muy hermética la situación porque todavía continúan recabando parte de la información inspecciones oculares de la policía nacional civil para poder determinar y leer qué tipo de sustancia es la que esta persona inscribió y posteriormente falleció compañeros bueno Ernesto en este caso inicialmente se había especulado que posiblemente podría tratarse de una muerte natural pero ya con todos los elementos que tú has logrado recabar estamos hablando de prácticamente un asesinato porque no sabemos qué le habrán dado estas personas a la víctima así es en un principio se tenía previsto que la persona que había fallecido era vigente que se encontraba en la zona las autoridades han descartado esa versión como ya lo mencionabas él luego de ingerir esta bebida pues falleció incluso de acuerdo a las inspecciones que hay acá en la zona se logra observar en la parte de su boca que en efecto tiene como algo que él ha ingerido y que le causó efectos rápidamente para perder la vida es parte de la información que se está generando a esta hora de la mañana salvadoreños con mucho hermetismo se quedan viendo esta escena porque incluso los agentes del CAM de acá de San Salvador nos mencionaban que a ellos también se les reportó aproximadamente eso de la una una y media este hecho y posteriormente pues ellos ya llamaron a las autoridades para iniciar con el proceso como vemos es parte de el ambiente es parte de la situación que se vive acá los salvadoreños ya lo miran pues esta situación como algo normal no hay temor por parte de ellos como vemos ahí están sentados y a un costado todavía pues se encuentra esta escena acá y pues incluso las autoridades decían que acá en esta zona es el primer caso que ellos reportan en lo que va del presente año y también importante Ernesto pues permitir a los a las autoridades desarrollar pues todos los procedimientos y las investigaciones pertinentes con respecto a este caso y preguntarte o consultarte también si de alguna manera se está impidiendo el paso vehicular en estos alrededores del centro de San Salvador o si no afecta las actividades normales de las personas Acá muchos Loretta en canterías canterías alet como logramos observar ahí en sus pantallas algunos ya se encuentran a pocos minutos de abril otros por los contornos de este lugar no han abierto sus establecimientos mientras las autoridades continúan procesando la escena como hemos logrado observar ya fiscalía solo están a la espera de medicina legal para poder hacer el heredamiento del cuerpo de esta persona les quiero mostrar lo que ya mencionaba Lorena en cuanto a la situación en materia de escápico estamos ubicados ya acá en la primera calle Oriente y Avenida Oscar Romero como vemos la situación agentes del CAN de San Salvador están contribuyendo porque también los salvadoreños tienen esa peculiaridad de querer conocer o querer ver un poco más situación que generó por varios minutos el tráfico en esta zona y es que también empleados de algunas funerarias han llegado acá y han venido a prestar su servicio situación que han dejado los vehículos a la orilla de acá de la calle lo que ha generado el tráfico para todas aquellas personas que van hasta la zona de los contornos del centro de San Salvador se dirigen hacia la zona de San Salvador del mundo o la zona de los hospitales este es el panorama que les tenemos a esta hora de la mañana información en desarrollo que sin duda alguna se las estaremos ampliando en nuestra próxima emisión de noticiero hechos como ya las mismas autoridades nos reportaban hace algunos momentos han sido aproximadamente seis homicidios los que reportaron solo el día de ayer vamos a estar a la espera de lo que digan las autoridades en torno a esta situación que se ha tenido claro Ernesto y vamos a esperar también que puedan decir a través de este bueno la revisión de las cámaras de videovigilancia en la zona porque ya tú mencionabas que esto ha sido clave precisamente para poder determinar con quién había estado esta persona cuando llegó a esta plaza así que esperamos que a través de estas puedan identificarlas fácilmente y pues dar con su captura para que puedan responder qué le habrán dado a este hombre qué fue lo que ingirió precisamente que habría sido la causa por la cual habría él perdido la vida así que le vamos a estar dando seguimiento Ernesto esperamos que más adelante las autoridades te puedan brindar más detalles y que en la próxima emisión de Noticiero Hechos tú puedas estar ampliando toda esta información de este caso porque no sabemos si este será algún modo operando de esas personas que quizás le dan alguna bebida a las personas y posteriormente les roban no sabemos con qué fin lo están haciendo así que esperamos que esta información pueda ser ampliada por las autoridades Ernesto así es Diana un punto clave que has tocado en estos momentos es acerca de todo incluso la víctima no presenta documentos situación que se registrar tanto como poder identificar de igual manera Ernesto se le quitó los zapatos prácticamente se le hizo un robo antes de asesinarlo acá como vemos en sus pantallas las autoridades como mencionan esta zona pues ha bajado este tipo de hechos y es que sabemos que en estas plazas se comercializan diferentes productos en horas de la noche hay zonas incluso de restaurantes también entonces esto había disminuido porque se tiene la implementación de estas medidas de seguridad por parte de la alcaldía de San Salvador y también por parte del gobierno pero como las mismas autoridades decir un punto clave van a ser para estas investigaciones las cámaras incluso ya el video está circulando en redes sociales de todos los pormenores de cómo se dio antes durante y después este hecho acá en la plaza Morazán bueno gracias Ernesto Cornejo por llevarnos toda la información buenos días bien gracias Ernesto con eso nos vamos a ir a la pausa regresamos a las 7 de la mañana con 55 minutos continuamos con la cobertura informativa de este día martes y liana enlazándonos con nuestros equipos así es precisamente lo hacemos con el periodista Nelson Quinteros que nos tiene un reporte de tráfico adelante Nelson efectivamente compañeros estamos desde la calle Gerardo Barrios y la 25 avenida sur para monitorear cómo está el tráfico en esta arteria vamos a mostrarle primero si usted viene del Boulevard Venezuela se incorpora sobre la calle antigua ferrocarril y después hacia la calle Gerardo Barrios vemos que está bastante favorable una arteria que usted puede transitar con total normalidad no será un dolor de cabeza pero si ya usted viene del mercado central sobre la calle Gerardo Barrios busca ir por recuperarse sobre la 25 avenida sur pues si hay un poco de tráfico así que mucha paciencia y viceversa vean usted estamos justo en la intersección de la calle Gerardo Barrios y la 25 avenida sur y hasta acá llega la fila de vehículos y usted va buscando la zona de las fuentes luminosas de la zona del hospital Rosales así que ármese de mucha paciencia porque el tráfico está bastante complicado vemos que está detenido prácticamente y que justo ya cuando muchos tratan de incorporarse o pasar después que cambia la luz del semáforo pues vemos que está un poco transitable pero lo contrario no es una alternativa ármese mucha paciencia si va a transitar sobre la 25 avenida sur para incorporarse posteriormente a la 25 avenida norte e igual vean ustedes la fila de vehículos que hay sobre la 25 avenida sur si viene del boulevard venezuela mucha paciencia porque muchos deciden incorporarse sobre esa arteria buscando la zona del hospital de la mujer ahí vemos también cómo está el bus de la ruta 3 que parado no sabemos qué es lo que ha sucedido si tiene algún desperfecto mecánico y bien eso puede generar un poco de complicaciones si viene de la zona de la universidad de el salvador de la 25 avenida norte para buscar el boulevard venezuela así el tráfico desde este punto de la capital compañeros bastante complicado Nelson ahí veíamos que esa unidad únicamente estaba esperando que le dieran permiso para poder incorporarse a este punto y ya lo ha logrado hacer así que ya no va a perjudicar el tráfico para quienes se dirigen hacia la zona de Montserrat pero vemos que para quienes están buscando la zona del centro de San Salvador o bien dirigirse a la zona de la universidad de el salvador por ejemplo si está bastante complicado incluso veíamos que el semáforo cambia Nelson y ahí el panorama vemos que los automóviles quedan en medio de la calle bloqueando el paso en este caso para quienes vienen de el otro punto creo que es la Gerardo Barrios esta verdad Nelson es correcto vemos que está bastante complicado muchos bueno vemos justamente el semáforo que ya está en rojo pero muchos se quedan justo en la intersección de la calle Gerardo Barrios que va hacia el mercado central o viceversa así que esto genera también bastante complicación a pesar de que puede estar libre el tránsito en la calle Gerardo Barrios mucha paciencia precaución al manejar con prudencia sobre esa arteria porque sin duda es un dolor de cabeza para muchos salvadoreños que sobre todo llaman tarde hacia su lugar de vecino bueno habrá que salir con anticipación de sus hogares para quienes estaban pensando por transitar por este punto porque vemos que está bastante complicado y ahí vemos que está avanzando pero hay que tener paciencia como bien tú decías Nelson porque sí está bastante larga esta fila que viene posiblemente desde la zona de la Montserrat también otros se incorporan desde San Jacinto o el barrio Modelo así que hay que tomar en cuenta cómo se encuentra el panorama a esta hora en la 25 Avenida Sur porque sí está bastante complicado es correcto así que ya está hecho el llamado así que mucha precaución para transitar sobre la 25 Avenida Sur bueno gracias Nelson gracias Nelson por este reporte del tráfico desde la 25 Avenida Sur y calle Gerardo Barrios bueno continuamos con más información Iliana y nos vamos a disfrutar prácticamente de uno de los reportajes de nuestro compañero Julio Guevara así es y es que él se ha trasladado hasta la zona de Turín en Aguachapán porque ahí Lorena estaba por celebrarse o está por celebrarse también el festival del jocote Barón Rojo y en ese contexto Julio ha descubierto un delicioso platillo sí desde el municipio de San Lorenzo en el occidente de nuestro país Julio nos comenta esta delicia donde están utilizando para preparar pupusas el jocote veamos así como usted lo escucha veamos cómo lo preparan y cómo lo disfruten en este punto del Salvador en lo mejor de hacer pupusas así me recibió Roxana García en el centro de San Lorenzo Aguachapán pero ¿qué creen? a los minutos me dijo me regala un ratito se terminó el material y prepararé ok no hay problema le respondí pero en ese momento me fijé que comenzó a sacar de un recipiente jocotes y los picó como soy curioso le pregunté niña Rox y eso ¿y eso para qué lo hacen? ahorita estamos seleccionando jocote balón rojo no sazón no verde sino término medio para comenzar a elaborar pusas no pude contenerme y le dije ¿cómo? ella se puso a reír y me respondió ya las probará le van a gustar vamos al tema tal como lo escuchó la famosa niña Roxana García la del chalet verde como todos la identifican aquí es la creadora de la pupusa de jocote varón rojo fruta identitaria de este municipio primeramente seleccionamos el jocote luego agarramos una tablita y comenzamos a picarlo con el cuchillo hasta dejarlo término medio no muy pequeño no muy grande para que la gente sienta el sabor de como no dulce no ácido ¿verdad? en las pupusas y luego lo mezclamos con el quesillo diferentes clases de quesillos y comenzamos a buscar entre masa de arroz y masa de maíz y elaboramos las deliciosas pupusas si tengo una libra de quesillo ¿cuánto tendría que picar de jocote? podría ser entre 8 a 10 jocotes ahí les dejo la receta por si quieren aprender pero el toque lo tiene ella estas pupusas son baratas dos coritas es decir 50 centavos de dólar buen desayuno para muchos habitantes de San Lorenzo tiene un sabor entre salado acidito pero no es un ácido fuerte sino que algo que se combina muy bien con el sabor del queso mire se antoja verdad barbaridad de queso mezclado con jocote es nuestro turno ni modo con permiso esta vez curtidito esto pica me advirtieron ya miren y los potres aquí están a la par escucharon el crunch verdad hasta tostaditas están y eso de los jocotes enteros no es broma la niña Roxana los coloca si usted le pide este negocio ahora es reconocido sinceramente antes pasaba desapercibido según nos contaron pero cuando se regó la bulla que las jocotes eran de jocotes medio mundo comenzó a llegar sin imaginar que después se convertirían en clientes a la verdad fue como un boom la gente de esas jocotes y las jocotes nosotros comenzamos a ofrecerla y decían me da una por favor comenzaron a pedir una poco a poco la fueron probando ya no era una sino que eran dos y para llevar yo soy uno pedí cinco para llevar porque volver a comer de estas pupusas no está cercano en realidad se las recomiendo y de paso apoyamos a una emprendedora que decidió aprovechar la fruta de su pueblo para crear otra variedad de pupusa con imágenes de Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos Bueno qué idea nos ha dado entonces Julio porque hasta nos estaba proporcionando la fórmula de la libra de quesillo por una cantidad de jocotes y me imagino que también pues las personas podrán intentar y si ya tuvo éxito en San Lorenzo pues quién no y podría probarlo aquí en San Salvador así es bueno pero si usted quiere probar ese toque especial que le dan en Agua Chapán habría que viajar hasta allá para poder probarla porque se veían bastante deliciosas sí muy pendientes porque como estamos escuchando próximamente se va a desarrollar el festival del jocote Barón Rojo que es una fruta que identifica muchísimo este municipio en el occidente de nuestro país y es uno de los principales productores de hecho de este fruto de temporada así como lo es de Loroco que ya en otras oportunidades hemos visto parte de la producción y del proceso así que un saludo muy fuerte a las personas de San Lorenzo en Agua Chapán que seguramente están viendo este reporte así es muy pendiente siempre de los reportajes que Julio Guevara nos comparte porque vemos que siempre son platillos que no vemos en cualquier lado pero que Julio Guevara siempre está ahí para mostrárselos y que usted tenga más opciones para poder variar en ese menú Lorena exacto vamos a hacer una pausa con estas imágenes y regresamos en instantes estamos en la recta final de Hechos AM correspondiente este día martes y les queremos les queremos hablar de una entrevista pues con la periodista Yoconda Tapia de La Voz de América donde pues ella conversó con el presidente de Guatemala el doctor Alejandro Yamatei dice que sueña pues con una Centroamérica que no tenga fronteras ni migraciones ni aduanas por lo que impulsa una integración centroamericana en el Triángulo Norte escuchemos estas declaraciones que dio a La Voz de América Hay una agenda que estamos impulsando en la región que es la integración centroamericana en el Triángulo Norte Yo sueño con una Centroamérica que no tenga fronteras una Centroamérica que no tenga migraciones ni aduanas entre toda la Centroamérica yo sueño con una Centroamérica en donde no seamos siete enanitos peleándonos por enamorar a una Blancanieves sino siete hermanos uniéndonos para hacer la Blancanieves del mundo esta región si nos unimos los siete países económicamente hablando entraríamos como Producto Interno Bruto de los siete en el puesto 43 del mundo solo de entrada seríamos más grande el Producto Interno Bruto que Emiratos Árabes Unidos que Austria que Chile que muchos países más de 100 países si sumamos el Producto Interno Bruto de estos siete que hemos cometido el error competimos entre nosotros cuando lo que deberíamos de hacer es unirnos para potenciarnos hacia el mundo Centroamérica tiene una ventaja debería de ser el centro logístico del mundo estamos en el centro del continente americano y justo en el centro del mundo desde aquí está la equidistante ir a cualquier parte del mundo nosotros estamos en una posición ideal y hay en este momento en Centroamérica tres presidentes prácticamente con un dinamismo nuevos quería preguntarle eso ¿ha encontrado usted un terreno fértil para esas ideas? bien, bien, bien bien, sí tenemos muy buena relación con los presidentes de Centroamérica le puedo decir con el presidente Bukele de El Salvador con el presidente Cortizo de Panamá con el presidente Alvarado de Costa Rica con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras con el presidente Medina de República Dominicana que es también parte del sistema de integración centroamericana tenemos muy buena relación yo no creo que este es el momento de plantearse la integración centroamericana tal vez la parte más fácil es el triángulo norte exacto la proximidad y la similitud y de hecho ya lo estamos haciendo con el presidente Bukele ya firmamos cielos abiertos o sea hoy los vuelos entre Guatemala y El Salvador son locales ya lo firmaron ayer las autoridades de aeronáutica civil de Honduras y de Guatemala ya lo firmaron el convenio para que también sea entre Guatemala y Honduras cielos abiertos y entre El Salvador y Honduras se van a próximamente a una iniciativa de Guatemala y estamos trabajando con el presidente Bukele de eliminar las fronteras de migración y las fronteras de aduanas y el presidente Juan Orlando Hernández está muy contento también de que podamos hacerlo con Honduras porque no tiene sentido tener nosotros porque para nosotros imagínese una empresa Centroamérica tiene 50 millones de habitantes tenemos un poquito más de 500 mil kilómetros cuadrados somos el 1% del territorio del mundo pero tenemos el 8% de las reservas naturales del mundo imagínese la matemática tenemos un potencial increíble si nosotros pudiéramos unir esta región con un tren que pudiéramos unir con buenas carreteras si lo pudiéramos unir con empresas accesos a los puertos tenemos un canal el canal de Panamá o sea este podría ser el centro logístico del mundo cualquier empresa quisiera venirse a posicionar en cualquiera de nuestros países y podría trasladar sus mercancías a cualquiera de nuestros países como que estuviera adentro de otro país claro logísticamente es muy interesante como se hace ir de Francia a España exacto pues no pasa uno ninguna frontera libre de transitabilidad nosotros tenemos que hacer lo mismo en Centroamérica y para eso es que estamos trabajando en esa agenda internacional tenemos información en redes sociales también la compartimos a continuación la ponemos en pantalla ahí está el primero de ellos así es una rastra una rastra se pasó llevando cables y derribó postes del tendido eléctrico que cayeron sobre sobre dos vehículos en la calle Arturo Ambroji urbanización la montaña esto en Soyapango ahí tenemos pues parte de lo que está ocurriendo a esta hora y ahí tenemos el dato y la imagen también que estamos publicando a través de la cuenta de Noticiero Hechos pero hay más información que compartir en redes sociales también informamos sobre este sismo a través de la información del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales un sismo de magnitud 4.4 frente a la costa de La Libertad a una profundidad de 53 kilómetros al sur de la playa Mizata a las 8.12 exactamente lo ha reportado el Ministerio de Medio Ambiente los datos finales que comparte a esta hora y que usted tiene en su pantalla bueno por hoy esto ha sido todo se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias por habernos acompañado en estas tres horas de información les invitamos a que se mantengan muy pendientes de la programación de Canal 12 buen día Música Música CC por Antarctica Films Argentina